El periodista español más relevante en el mundo económico. Simplemente, si vais a las cifras de los podcasts más escuchados en España, el número uno en política y economía es la voz de César Vidal y la sección de economía con Lorenzo Ramírez es lo más escuchado del país. Objetivamente es así, con lo cual, y además, hasta el punto de vista subjetivo para mí, que es el periodista más relevante y más divertido, que hace la información algo más ameno. Así que tenéis con vosotros a Lorenzo Ramírez. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias por aceptar la entrevista. A ti por la presentación. Casi ganas a César. Ahí es complicado porque César también se viene muy arriba. Pero bueno, sí, la verdad es que estamos teniendo una gran recepción. Yo siempre suelo comentar que esto no es solo por el esfuerzo y por el trabajo que evidentemente está ahí, sino porque los demás se están un poco dejando ese hueco. Y porque además, yo siempre he defendido que la divulgación y la información económica parece estar diseñada para que tenga un target, para que tenga un objetivo muy determinado, dejando un poco a la población que no tiene mucho conocimiento, que no tiene por qué tener mucho conocimiento avanzado, lo cual no implica que no puedan comprender y que necesiten comprender determinadas cosas, sobre todo en estos días, ¿no? Que se nos llena todo en la boca de democracia, pues sin conocimiento es muy complicado no poder tener pues una participación activa y tener una toma de decisiones libre, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos llevar eso. Bueno, coincidió un poco mi inicio de carrera, luego si quieres hablamos un poco de eso, sobre todo en divulgación económica con la anterior crisis y ahora pues como estamos también en otro proceso que en realidad es una evolución de la anterior, pues evidentemente la gente necesita información, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que está funcionando bastante bien. Agradecerte como siempre estar aquí y nada, animarte también que veo que tú también estás all in y que, bueno, pues has decidido hacer de esta vocación pues tu profesión, ¿no? Lo cual, pues la verdad es que, bueno, pues es admirable. Bueno, yo tengo la teoría de que mucha de la información económica que había en España podía ser sacada del Club de la Comedia. Había algún articulista de expansión haciendo unas recomendaciones de compra de acciones que si te lo colocan en algún tipo de sketch de Big Bang Theory o algo así, te hace muchísima más gracia, ¿no? Lo he visto con perspectiva, si ahora es un periódico estos que se ha quedado ajado y amarillento y ves como la recomendación, 2014, compra telefónica, muy barato, oye, muy barato, el PER, el PER, y todo el ALPER, el gran análisis del ALPER. Yo creo que está diseñado, está diseñado para que gente que no tenía ni idea, alguien que tiene menos idea que ellos, pero que tiene un carnet de periodista, pudiera explicarles qué comprar y qué no comprar. Yo creo que eran fuentes de desinformación, más que fuentes de información, y no eran una zarza ardiente para aquellos que estaban intentando buscar un poco de luz para encontrar los ahorros, los lugares adecuados para los ahorros. Bueno, la mayor parte de esas informaciones, aunque la gente no lo sepa, son pagadas. ¿Son pagadas? Son pagadas, sí, sí. Es decir, hay casas de análisis que pagan para introducir sus análisis en los grandes periódicos españoles. De hecho, portadas, pactadas en determinado día, que siempre tengas que hablar de determinada entidad financiera, y lo sé por qué, es que yo he estado ahí participando de ello, ¿no? Y, bueno, la verdad es que la mayor parte de los periodistas que hacen este trabajo, periodistas, bueno, porque trabajan en periódicos, ¿no? No son conscientes de lo que están haciendo. Lo cual yo creo que es aún peor, ¿no? Porque si eres malo, ¿no? Y dices, bueno, pues soy malo y voy a intentar hacer maldades, pues tiene cierto sentido. Ahora que hagan maldades porque eres un ignorante es más complicado, sobre todo, si además no te pagan mucho dinero, ¿no? Siempre planteo eso, ¿no? Pero sí, la mayor parte... Y tú, que además llevas mucho tiempo también en la divulgación y que estás allá en economía directa y que hablas con los que saben, pues luego cuando te vas a leer determinados análisis dices, bueno, esto es ignorancia. Pues no, la mayor parte de los caos es pagado. Lo que pasa es que el periodista, pues tiene poco tiempo y hace tres o cuatro llamadas a sus casas de análisis de referencia y le colocan su producto y porque cuando vas tú a la pescadería, pues te colocan el pescado que no le colocan a la señora Mari, ¿no? Básicamente es lo mismo. Es que, a ver, ahí yo creo que hay un problema y es que se había asumido que la gente que trabajaba en un banco, en general, desde el cajero al director, sabía mucho de lo que estaban vendiendo. Cuando sale a Bolsa, Bankia, que luego fue un escándalo, dijo, han engañado, la gente de los bancos, de las oficinas han engañado a la mujer de 98 años que no sabe escribir y ha escrito con... Yo me acuerdo perfectamente que me llamó la subdirectora de la oficina con la que yo trabajaba y me dijo, ¿puedes venir? Que tengo una cosa para ti. Voy allí, voy a la oficina. Y veo, porque en el barrio se conoce todo el mundo, y veo que tiene una lista y dice, literalmente, me pregunta, ¿cuántas quieres? Digo, ¿cómo que cuántas quieres? ¿Cuántas acciones quieres? Esto es una oportunidad histórica. Y yo, sabes que cuando escribe alguien, escribe en su dirección, con lo cual tú lo ves al revés. Y conocía todos los primeros nombres de la gente que tenía apuntada para comprar, excepto el primero. Y yo el primero no lo podía entender. Hasta que me di cuenta de lo que había escrito. Y había puesto 40.000 de acciones. Y digo, ponía, Icairo. Ponía Icairo. Y digo, ¿Icairo? ¿Quién es Icairo? Y lo entendí y ponía, yo Icari. Yo Icari, 40.000. Yo Icari. El primero que compró era la subdirectora. La primera que no entendía el problema era la que la estaba vendiendo. Los mismos agentes que trabajaban en los bancos no tenían demasiada idea de lo que estaba vendiendo. Yo llevo mucho tiempo planteando que la profesión del banquero tradicional, la gente que trabaja en sucursales, hace ya bastantes años, yo creo, se convirtieron en comerciales. Además, con este nuevo sistema monetario, cuando ya la moneda digital es de banca central y la banca se limite, ¿no? Hacer una labor subsidiaria, pues se van a hacer básicamente comerciales que van a trabajar a comisión. Con lo cual, el peligro de lo que estás comentando tú es aún mayor, ¿no? Porque ya el desconocimiento se suma a la necesidad de tener que colocar determinados productos, ¿no? Los bancos, sobre todo ahora, nos hemos dado cuenta porque ahora tenemos acceso a través de internet a plataformas en las cuales podemos invertir en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier producto, pero tradicionalmente en España hasta hace tres días e incluso en muchas ciudades, no hace falta irse a pueblos, en muchas ciudades todavía se sigue haciendo así, el que quiere invertir va al banco y el banco tiene una serie de productos que suelen ser los peores, además del mercado, y que se colocan, pues simplemente por las comisiones que hay y en muchos casos no hay un conocimiento, ¿no? Yo cuando contraté mi hipoteca y era Deutsche Bank, alguno dirá, claro, no es bank, ya es Deutsche Bank, yo le tuve que explicar al director de la sucursal lo que era el dinero fungible, porque no lo sabía. Entonces, claro, a partir de ahí ya pues podemos ir desarrollando. Quizás sea necesario ese desconocimiento para poder realizar esa profesión. Bueno, nosotros no se escucha gente en bancos y me han escrito y me han dicho que efectivamente es que es así y que ellos son conscientes, empiezan a ser conscientes de este problema, ¿no? Yo investigué también el caso de Caixa Cataluña, de Caixa B, Caixa Narcís, también como se conocía, no confundir con la otra Caixa. Bueno, pues yo ahí pude acceder a documentación y a correos electrónicos que están publicados. Además, no es difícil encontrarlo en Internet en las cuales, bueno, pues para colocar ese tipo de productos directamente se recomendaba a los, bueno, a los vendedores que cogieran las páginas amarillas, que empezaran primero por sus familiares y que luego cogieran las páginas amarillas y que fueran empezando por la A y con órdenes dejadas por escrito en correos electrónicos de jefes de zona diciendo ¿sois hombres o gusanos? Tenéis que vender. Uno de esos jefes de zona cuando compra BBVA Caixa Cataluña, compra entre comillas, ¿verdad? En aquel proceso un poco extraño, fue ascendido en el nuevo banco. Me estás dejando alucinado, Lorenzo, porque es como, me siento como si estuvieran actuando como vendedores de enciclopedias literalmente a puerta fría. Sí, la Thermomix, la Thermomix de las finanzas. La Thermomix por lo menos hace croquetas y te colocan un fondo de renta fija diciéndote que esto es muy seguro y que esto no pierde nunca y que es imposible, ¿no? Y te están colocando deuda de comunidades autónomas o te están colocando en el caso que me comentabas tú, ¿no? En el caso de Banquia hay informes que demuestran que los peritos de Banco de España avisan con mucha antelación y de hecho todos los periodistas que estábamos trabajando en ello lo sabíamos. Algunos pudimos escribir un poquito otros no pudieron escribir nada otros escribieron algún libro vamos, a mí me han dado órdenes de quitar a Banquia de rankings en artículos publicados porque Banquia metía publicidad en el periódico en el que trabajaba. ¿Te han dado órdenes? Sí. Es decir, yo escribí un artículo en el caso concreto al que nos referimos sobre los rescates bancarios y me pidieron que por favor sacara a Banquia del ranking digo, pero si es el primero ¿cómo lo voy a sacar? Puedo sacar al último, ¿no? Pero bueno, yo te podría contar historias de televisión también estupendas en unas elecciones por favor pidiéndome en una cadena supuestamente conservadora que no pinchara en ningún momento imágenes con banderas de España por ejemplo. La verdad es que estoy un poco alucinando. Bueno, ahora tenemos... Tengo que escribir ese libro también, ¿no? El de los libros de comunicación. Yo me encantaría me encantaría que escribiras un libro contando todo todo lo que te ha ocurrido que tendrás un millón de anécdotas pero claro antes de empezar con el tema que tenía preparado todo lo que cuentas sobre los bancos a mí me hace pensar que no son necesarios porque su gran labor en el fondo era la valoración del riesgo. Valorar el riesgo para dar préstamos tener... Prestar dinero más caro de lo que te daban por tus ahorros. No era muy complicado. Y en estos momentos eso está roto. Esto es prácticamente roto. Te van a pagar el cero. Da igual lo que hagas. No, no te van a pagar el cero. Estamos en intereses negativos porque te van a cobrar una comisión con lo cual eso que se decía que es imposible estamos en ello. Y bueno ¿para qué necesitas un banco si tienes las plataformas para invertir en acciones? ¿Tienes plataformas para invertir en fondos indexados como Bankware, etcétera? Muchísimo más seguros. Y al final me siento que los... Siento, ¿eh? Personalmente que los bancos son como los gurús que se hacen ricos diciendo cómo hacerte rico. Porque si sus fondos fueran tan buenos ¿por qué no los compran ellos? Es como oye, si tú sabes hacerte rico comprando acciones ¿por qué no te haces rico comprando...? ¿Por qué me das clases de cómo hacerte rico comprando acciones? Es una cosa similar, ¿no? Es lo que tú no quieres lo que vendes a los demás. Claro porque tu negocio en realidad no está en eso sino en las comisiones que le cobras al cliente por colocarle esos productos y además utilizando una relación pues casi familiar, ¿no? De conocer a tu director de sucursal o haber tenido la hipoteca ahí toda la vida, ¿no? En el momento en el momento en el que hay rescates bancarios el riesgo moral está ahí es decir si a mí me van a rescatar ¿cuál es el incentivo que tengo yo? Pues a ir adoptando cada vez más riesgos es decir ya no solo es que no sepa valorarlo sino que a lo mejor lo valoro y me paso de frenada porque sé que al final me van a rescatar ¿no? La anterior crisis financiera fue un ejemplo de ello pero todas las demás anteriores han sido iguales en ese sentido lo que pasa es que aquí pues como ya estábamos en un BCE ya estábamos en un entorno en Europa con una misma divisa con una misma autoridad bancaria pues lo hemos visto de forma distinta pero los rescates bancarios se producen por eso el negocio tradicional de la banca que es la intermediación es decir prestar dinero y captar depósitos eso se hunde en el momento en el que decide la banca central manipular a la baja tanto los tipos de interés pero por una necesidad preventoria es que si no hubieran hecho eso el sistema entero habría quebrado ¿no? Claro aquí la cuestión es ¿paramos el sistema o paramos la maquinaria cuando tenemos un problema o seguimos hacia adelante hasta que tengamos un problemón y como ya afecta a todo el mundo de todos los sectores entonces ya obligamos a los poderes públicos a actuar en determinado sentido eso es un chantaje ¿no? pero claro también tiene incentivo el político a realizar ese proceso porque a nadie le gusta que le quiebren bancos ¿no? Acabas de mencionar el caso de Bankia eso es un claro ejemplo ¿no? El gobierno sabe que un banco está quebrado y ¿qué hace? lo saca bolsa para que el problema lo tengamos más y obligando posteriormente a un rescate por parte de la Unión Europea que se vendió como se vendió pero que también he comentado en alguna ocasión yo no sé si contigo que yo hablo con Luis de Guindos antes de las elecciones y él ya había pactado con la Unión Europea con el Banco Central Europeo una línea de crédito que luego se convertiría en la famosa crisis financiera es decir todo eso estaba ya pactado muchísimo antes de que se produjeran las elecciones una de las razones que explica el periplo judicial no sé pero desde luego sí la relación complicada de BBVA con el gobierno es que BBVA dice que no a esa salida a Bolsa de Bankia algo que también parece que se está olvidando un poco ¿no? Y creo que son los pocos que no entran en el Sareb ¿no? Yo no sé si entran en el Sareb pero yo sé que cuando hay la primera la primera ola porque esto es muy grave el Banco de España y el gobierno llaman por teléfono a las grandes empresas para que acudan a la OPA bueno a la oferta pública de venta a la OPV a la salida a Bolsa de Bankia para salvar los muebles porque sabían que no los iban a salvar de hecho muchas de esas empresas luego fueron a los tribunales a reclamar por engaño directamente es decir el regulador el encargado de vigilar que el sistema sea sano sabe que un banco está quebrado y opta por sacarlo a Bolsa entonces yo creo que peor que eso no hay nada ¿no? Respecto a lo que planteabas del futuro de la banca ahora mismo lo que se está determinando es cómo lanzar las monedas digitales de la banca central las famosas CBDCs y mantener el sistema financiero porque como bien dices si no tenían ninguna razón de ser una vez que ya desaparece el dinero en efectivo que por mucho que nos quieran decir lo contrario ese es el objetivo seguramente no nos tengan ni que obligar a lo mejor esto lo hacemos voluntariamente como los chinos eso ya estaría por ver o por lo menos que haya un uso residual vamos a dejarlo ahí para no ser tampoco tan categóricos entonces la banca no tiene ninguna función porque si no tienes que analizar si no vas a dar un préstamo si además yo mis depósitos los voy a tener en el Banco Central Europeo si además como bien dices yo voy a a través de internet a contratar con quien quiera y a pagar las comisiones que quiera con lo cual se abrirá una competencia etcétera etcétera no tiene sentido por lo tanto se está ahora determinando cuál es su futuro y con respecto al riesgo me gustaría decir otra cosa no solo no saben calcular los riesgos financieros o sus acciones no muestran que no saben calcularlos sino que se inventan una nueva gestión de riesgo como son los criterios ESG que esto pues es lo más parecido al chamanismo básicamente o sea coges unos objetivos de desarrollo sostenible agenda 2030 los transformas en criterios de riesgo financiero ESG que es como se llaman ¿no? el tema medioambiental pero no solo también la inclusión igualdad de género y luego empiezas a valorar a las compañeras en función de esos criterios ESG que te has inventado y que son completamente discrecionales hasta el punto de que gente que trabaja en agencias de calificación como Moody's la gente que realmente se dedica a esto yo he hablado con muchos de los trabajadores que se dedican a analizar empresas y ellos no saben realmente lo que están analizando porque antes por lo menos se tenían que adherir o utilizar unos criterios numéricos que ahora no existen y que además son cambiantes el ejemplo de la Unión Europea con la inclusión del gas y nanuclear como energías de respaldo ¿no? para la transición ecológica o compatibles con la transición ecológica como dicen ellos por ejemplo ha generado un problema muy grave porque había compañías que estaban valoradas con un alto riesgo porque tenían una alta dependencia del gas y resulta que no y luego después llega la guerra de Ucrania y otra vez vuelven a tener un riesgo pero ese riesgo si es un riesgo económico mensurable político de suministro de oferta y demanda ¿no? no tiene nada que ver con que un señor se levante por la mañana y que diga bueno pues ahora sí o ahora no entonces todo eso es muy complicado y si no cuanto más se aumente la incertidumbre cuantas más posibilidades desde que haya alguien con criterios discrecionales que actúe sobre todo esto pues más riesgo hay sobre el sistema financiero que se encamina a otra crisis financiera de caballo es decir eso es indudable y se va a producir y están viendo a ver cómo lo gestionan Lo voy a preguntar directamente porque lo plantean en cada programa ¿va España a la quiebra a medio plazo? Define quiebra ¿no? Claro eso sería lo primero que tendríamos que decir ¿no? A ver España está quebrada ahora mismo España está quebrada porque está sostenida por las compras del Banco Central Europeo es decir España no podría financiarse en el mercado un coste asumible para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas en el Banco Central Europeo eso es una definición de suspensión de pagos es la tradicional esa es la definición tradicional ahora ¿qué entendemos por quiebra? porque claro si te rescatan has quebrado o no has quebrado ¿no? Yo respecto a otros economistas incluso respecto a don Roberto Denteno que trabaja también en el podcast en La Voz ¿no? conmigo con César Vidal siempre mantenemos una divergencia porque John siempre es sostenido de momento he acertado no sé por cuánto tiempo que bueno esa suspensión de pagos es como depende del Banco Central Europeo pues mientras el Banco Central Europeo determine que no se produce la suspensión de pagos ya puede hacer España lo que quiera hacer ¿no? tenemos una muestra en las últimas horas hemos sabido que la Comisión Europea ha decidido meter en la nevera o dejar en la nevera las reglas fiscales hasta 2024 que iban a entrar en vigor en 2023 esto lo cambia todo es decir esto le da al gobierno más de un año y medio de bola extra ¿no? como las máquinas cuando jugábamos de pequeño ¿no? le dan una bola extra le permite hacer unos presupuestos sin ajustes porque claro si no hay que cumplir las reglas fiscales el año que viene todo el monte es orégano le permite además no adelantar las elecciones con lo cual todavía tiene cierto margen ¿no? y sobre todo evitar esa suspensión de pagos España se sigue financiando en el mercado con relativa normalidad a un coste un poco superior que hace un tiempo pero eso es normal porque los tipos de interés están subiendo porque el Banco Centro Europeo va a comenzar ¿no? esa senda de subida de tipos de interés y aquí la gran cuestión es saber si cuando vuelvan las reglas fiscales Alemania estará en una posición de peso habrá conseguido superar ese invierno que viene de los caminantes blancos el invierno de Juego de Tronos que viene que viene de este año ¿no? y puede tener una posibilidad ¿no? el plan de la Unión Europea es crear un tesoro europeo utilizar la pandemia ya lo han hecho de alguna manera con ese fondo Next Generation EU que el Next Generation EU es un fondo que prácticamente no soluciona ningún problema financiero en ningún país pero permite la excusa o justifica la emisión de deuda pública europea los eurobonos entonces una vez que mutualiza la deuda es el primer paso para el tesoro europeo si tú tienes la política monetaria intervenida o dependiendo de un organismo como el Banco Central Europeo ¿qué te falta para que tengas una unión de verdad? pues la política fiscal también ¿no? y la unión bancaria que si te fijas estos días también la están impulsando poco a poco la unión bancaria ¿no? una vez que ya tienes eso pues ya directamente puedes obligar a un país a que pues realice ajustes o como quieras llamarlo reducciones de gastos subidas de impuestos que eviten precisamente esa quiebra y al final el objetivo es que se mutualice esa deuda es decir yo no veo a España quebrando yo veo a España recibiendo asistencia financiera igual que puede recibir una comunidad autónoma española que no tenga suficientes ingresos y que a cambio pues se le obligue a realizar determinados determinados ajustes porque el objetivo es ir a ese tesoro europeo ¿lo conseguirán? no tengo ni idea pero desde luego que el plan es ese ¿no? y los movimientos van en ese sentido es que yo creo que hay un diseño que puede convertir a España en una comunidad autónoma de la Unión Europea pero en una comunidad autónoma en el que pedirte un bocata de calamares barato con una una cerveza una cerveza más por favor y poco más ¿no? poco más el valor añadido será la salsa de las bravas que le va a poder añadir un bar u otro pero claro en todo lo que estás comentando y en el peligro de quiebra vemos que en la actualidad hay una valoración del coste ya personal ¿no? del coste estatal de lo que puede ocurrir porque lo vemos en la inflación vemos una inflación que está totalmente disparada y con unos ahorros que se están abonando el tenerlos en un banco al 0% o negativamente con lo cual si la inflación se va al 8% o al 10% y esto puede durar no lo sabemos a lo mejor dura meses a lo mejor dura dos años porque no tiene visos aunque se acabe la guerra de que acabe relativamente rápido y quizá baja un poco la inflación pero nos vamos al 5% o al 6% entonces ¿cómo nos hemos visto en esta situación de inflación y van a pagar los ciudadanos en 2-3 años ¿van a perder 25% de los ahorros de subido? yo creo que eso no hay ninguna duda es decir en términos de poder adquisitivo sí en términos de poder adquisitivo bueno es que el año pasado ya directamente es como si a todos nos hubieran pagado un sueldo y medio menos imagínense en sus casas dice ¿cómo me afecta a mí la inflación? pues imagínese usted que un mes y medio no hubiera cobrado pues eso eso es lo que ha perdido usted de poder adquisitivo ¿no? vamos a ver la inflación se genera porque hay muchos incentivos para que se genere aquí también la cuestión es de definición ¿qué consideramos inflación? claro si inflación es el IPC el indicador de precios de consumo la inflación es un fenómeno relativamente reciente ahora si la inflación es el incremento sostenido de precios en la economía esto vamos ya muchísimos años ¿no? viendo cómo se produce un claro ejemplo es la bolsa de Estados Unidos la bolsa de Estados Unidos es una bolsa dopada precisamente porque en la anterior crisis no se hacen los ajustes que había que hacer pero ni en Estados Unidos ni en ningún sitio del mundo se sigue alimentando un poco la teoría monetaria moderna no en su esplendor como querrían sus defensores pero sí por lo menos subyace esa idea de que lo importante es el crecimiento de que la creación de dinero la creación de reservas que diría yo que veo no es no es tan tan importante y entonces tú generas un doping generas un incentivo para que esos activos financieros suban al político le interesa eso le interesa porque la economía va bien recordemos a Donald Trump aquellas peleas ¿verdad? con Yellen luego con Powell diciéndole oye manténme los tipos bajos no pinches en la burbuja ¿no? Powell hace un par de o hace un par de días el viernes dijo que tenían que haber subido los tipos interesantes evidentemente que no sabía él eso igual que lo sabía Greenspan igual que lo sabían todos los demás ¿no? entonces hay un incentivo político no solo también por el hecho de ganar elecciones porque cuando la economía va funcionando y todo va subiendo pues todo el mundo está muy contento sino porque en un mundo hiperendeudado la inflación ayuda a pagar la deuda más fácilmente entonces esto es un objetivo ya no porque haya un señor muy malo con un gato acariciándolo y diciendo voy a manejar el mundo no ese es el incentivo que ha tenido la inflación de siempre uno lee autores clásicos de economía de todas las ideologías y eso está ahí está claro hasta el punto de que cuando se diseña el sistema monetario después de patrón oro se determina y dice no, no vamos a tener una inflación sana entonces ya se empieza a decir no, no hay una inflación que es buena que es la del 2% me cojo la regla de Taylor y todo esto pero podían haber puesto cualquier otra cifra ¿verdad? bien cuando en la anterior crisis financiera no se toman las medidas de ajuste ajuste doloroso ajuste sano diría los austriacos yo no voy a llegar tan lejos pero en el momento en el que no se detiene esa hemorragia y se sigue favoreciendo ese sistema los problemas que tienes lo único que ha de desaplazarlos y que vayan aumentando y se van generando burbujas en muchos sectores el caso del tema inmobiliario ahora lo vemos claramente porque tú has dicho antes la gente tiene el depósito en el banco y le renta nada o incluso negativo y entonces ¿cuál es el incentivo para esa persona que tiene el ahorro? va al banco y le dice yo necesito algo que me dé algo de interés y entonces ¿qué hace el banco? el banco hace dos cosas o le coloca uno de los productos de los que hablábamos antes o le dice oye pues cómprate una casa porque por lo menos la casa la vas a tener eso en España pues es muy tradicional pero no solo en España vemos burbuja la burbuja inmobiliaria europea ahora mismo es más importante incluso que la norteamericana entonces vemos hay incrementos de activos eso no va al IPC ese precio de los activos no va al IPC vivienda, etcétera, etcétera ¿qué sucede? que hasta este momento estaba rota la cadena que unía esa economía financiera esa economía de activos con la cesta de la compra por muchos factores revolución tecnológica reducción de costes a nivel global Estados Unidos exportando la inflación fuera el hecho de que China se haya convertido todo esto sabes además mucho y lo has explicado en Economía Directa que te he escuchado muchas veces explicarlo muy bien todos esos factores están ahí pero llega un momento en el que es inevitable que vaya al IPC entonces aquí la cuestión no es tanto si vamos a una economía de altos precios sino de cuánto tiempo van a estar estos precios altos hasta que llegue una destrucción de la demanda tal que los precios tengan que bajar porque la gente no compre pero porque no pueda comprar tú te coges las perspectivas de inflación a largo plazo de casi todos los institutos económicos y todo el mundo te dice que hay una bajada ahí y hay muchas personas que dicen bueno eso es ciencia y afición no si se produce una depresión de caballo la inflación baja pero la inflación baja porque no hay compra y si desde luego si no hay demanda ya la oferta puede querer vender a un determinado precio que no puede siempre y cuando la demanda pues sea lo más inelástica que se pueda si lo más elástica si es inelástica ejemplo el tema del gas pues evidentemente va a haber una presión inflacionaria clara luego hay otro elemento que impulsa la inflación y es adoptar las mismas políticas en todo el mundo el globalismo que no la globalización yo siempre intento diferenciarlo el globalismo es intentar controlar o que ese proceso no sea espontáneo la globalización creo que tiene un componente espontáneo aunque muchos consideran que realmente ha estado dirigida desde el principio también hay razones para poder pensar eso pero el hecho de que se adopten todas las políticas en el mismo mundo a la vez implica que no haya sitio donde escaparse todos cometemos los mismos errores China ahora mismo tiene el problema que teníamos nosotros en 2008 no es muy diferente con una economía distinta con un componente mucho mayor del sector industrial con unos servicios no tan desarrollados como nosotros aunque están aspirando a ello confiando en su demanda interna pero tienen un problema de ladrillo que va a derivar en una crisis financiera de hecho es que han bajado los tipos de interés hace unas horas otra vez entonces son los mismos problemas y ese es otro obstáculo porque no podemos el dinero tampoco tiene vías para encontrar una salida y además nos aboca a una situación de crisis global en la que estamos metidos y en la que yo creo que pocas posibilidades tenemos de salir sin dejarnos esos pelos en la gatera claro aquí la cuestión es que uno de los factores más importantes en la economía muchas veces se habla del sueldo no es que han subido el sueldo el 3% para muchas empresas lo importante son los costes energéticos una empresa que le suba un 10% de los costes energéticos hay algunas es como si doblaran el salario de los trabajadores hay empresas muy intensivas etcétera y eso hace que los costes energéticos se transmitan a toda la cadena de valor porque se tienen que transmitir y están embebidos desde los insumos que te llegan vía barco gasoducto oleoducto transporte porque todo está conectado transporte ya más local y la pregunta es estamos en una crisis energética enorme por diferentes razones por el conflicto que estamos viviendo por la política que ha ocurrido ese giro con Marruecos y con Argelia y claro de todas las áreas del mundo cuál parece que va a ser la más perjudicada de esta crisis energética tú que crees que va a ocurrir con esto que área es que tengo una sospecha de que va a ser no sé soy como tengo la visión la visión la zarza ardiente ahí me dice no sé estoy obnubilado se ha abierto ahí las nubes y veo que va a ser Europa y España para que va a sufrir esto hombre desde luego vamos a ver han mencionado un poco la guerra ucraniana la crisis energética tiene un origen fundamental y es intentar desde la política ir a un modelo de descarbonización 100% que en la práctica es imposible entonces a partir de ahí ya tienes un problema sin tener suficiente desarrollado el tema del almacenamiento de energía no puedes basarlo todo en las renovables esto lo hemos hablado ya muchas veces puede haber opiniones podemos plantear cuándo es ese horizonte yo estoy seguro de que va a llegar ese mundo va a llegar pero ahora no estamos entonces en el momento en el que los políticos determinan que hay que descarbonizar a nivel global la economía ya tienes un efecto inflacionario importantísimo porque evidentemente ya no solo porque te has que subvencionar determinadas energías sino porque dejas de comprar otras que son más baratas en el caso del gas lo que sucede ahora después de la guerra de Ucrania es un ejemplo de esto dice no oiga yo no le puedo comprar los hidrocarburos a este señor porque es un asesino porque ha intervenido militarmente la razón que quieras dice bueno y entonces a quien se lo compre dice no se preocupe se lo voy a vender yo se lo voy a vender yo que soy de Estados Unidos que soy el primer productor mundial de gas natural licuado se lo voy a vender un 40% más caro porque es que claro esto también tiene unos costes no le dicen a nadie lo que contamina un buque metanero desde Estados Unidos a España esto analicen cuánto contamina un buque metanero trayendo gas hasta España pero bueno dejemos todo eso a un lado se lo compramos dice muy bien entonces España ¿qué tiene? ¿qué alternativa tiene? oiga es que nosotros no le estábamos comprando el petróleo y el gas a los rusos fundamentalmente el gas se lo estamos comprando a Argelia muy bien no se va a hablar los datos de Nagas y a Argelia hemos reducido un 50% las compras de gas a Argelia tenemos gas de sobra no lo estamos almacenando y se lo estamos dando a Francia yo hablo con las compañías energéticas y me dicen es una cuestión de dinero es que no lo vamos a tener almacenado si no lo vamos a vender lo estamos vendiendo importante este dato para cuando dentro de tres meses nos diga la Unión Europea que tenemos que tener un almacenamiento del 80% y nosotros tengamos un 67% como tenemos hoy en día importante ¿por qué no estamos almacenando para el próximo invierno? eso ya sería otra cuestión todos los informes de las agresiones perdona si lo he entendido España está comprando el gas y lo que hace es rebotarlo o transferirlo a Francia que entiendo que a su vez si está mucho más interconectada lo distribuirá por otros países que no tienen la capacidad de regasificación de España cuidado que España es potencia el país de Europa que tiene más capacidad de regasificación y el problema es que no está suficientemente interconectada con Francia porque a los franceses nunca les ha interesado porque les interesaba vamos básicamente que no dependiera España estuviera aquí aislada a los españoles también que tampoco que todo el tema del gasoducto mid-cut la polémica pues se ha visto que tampoco había mucho interés por parte de España a España ahora mismo es que esto el otro día lo contaba en el programa y había mucha gente que no se lo creían los datos de Nagas están si es que son públicos a España ahora mismo le sobra el gas esto es inaudito algunos dirán pero este hombre está loco no nos sobra el gas es decir la demanda que tenemos es menor que la oferta que tenemos de gas entonces ¿qué se hace? y lo que yo no entiendo y lo que no ha sido capaz de explicarme nadie porque en este contexto no regasificamos menos que es más caro y pues tenemos un suministro por el tubo de Argelia ¿qué se nos dijo en octubre cuando se cierra el gasoducto del Magreb? que por cierto el gasoducto del Magreb se sabía desde hacía años que terminaba el contrato es decir esto se ha vendido como algo que ha sucedido de la noche a la mañana se sabía lo que pasa es que no se ha hecho nada para que ese contrato se mantuviera la crisis entre Argelia y Marruecos no es tan poco de hace tres días es decir es algo que es endémico ¿qué sucede? ¿y qué nos dicen? dicen no, no se preocupen ustedes porque lo que vamos a hacer es el otro gasoducto que viene de Argelia el de Medgaz el de Magreb llegaba a Cádiz el de Medgaz es el que llega a Almería no se preocupen que nosotros lo que vamos a hacer es vamos a aumentar el gas que viene por ahí y aunque no vamos a poder conseguir cubrir todo el gas o toda la oferta que venía por el otro tubo esto lo vamos a complementar con un gas natural licuado porque tenemos un montón de plantas de gasificadoras y además vamos a aumentar los slots esto es muy parecido a los aeropuertos vamos a aumentar la capacidad para que puedan entrar y salir buques metaneros esa era la idea en octubre todavía Putin no había hecho nada este era el problema en España ya se ha hablado de problemas de abastecimiento tú te coges los datos ahora y te das cuenta de que por el Magreb llega a cero efectivamente porque está cerrado pero es que por el Medgaz viene menos de lo que venía antes sin embargo las plantas regasificadoras dan a tope ¿por qué? si ese gas es un 40% más caro ¿es que tenemos obligación de comprarlo? ¿es que tenemos obligación de comprárselo a estos mismos que nos están diciendo que nos van a salvar porque son la primera potencia del mundo y va a vender gas natural licuado al mundo? ahora mismo el principal ganador de la crisis energética de Estados Unidos sin ninguna duda ¿y cómo explicas esa caída de caballo de Pedro Sánchez como si fuera Curro Jiménez? ese volantazo ahí ha metido el freno en mano yendo a 180 pero sabíamos que quería ir por ahí el tema es que bueno voy a explicarlo para aquellos que supongo que la mayor parte de los oyentes saben a lo que me estoy refiriendo pero la política exterior española en los últimos 45 años básicamente incluso podríamos extenderlo más sería estar un poco más cerca de Argelia tener controlado a Marruecos porque hay problemas con Ceuta y Melilla el control de las fronteras posteriormente está el problema del Sáhara el Sáhara se ha utilizado en política exterior española muchas veces como moneda de cambio para tirar estirar para mantener el equilibrio y de repente esa política exterior de defender los derechos del Sáhara de tener un equilibrio entre Argelia con el gas y Marruecos nos contaba Roberto Centeno en un programa anterior que ya habían diseñado aunque fuera más caro y lo sabían no eran tontos sabían que era más caro evidentemente la gente muy inteligente diseñar un gasoducto que fuera por mar porque los costes son mayores porque no querían pasar por Marruecos para no depender de Marruecos y luego ellos el crítica bueno que hacen uno más barato sale por pasa por Marruecos pero ya dependes de Marruecos y ahora de repente toda esa política exterior que ha sido durante décadas del PP de UCD ya de la transición y por supuesto del Partido Socialista hay un volantazo ahí es como el que pesa 130 kilos y oye de día para otro la cesta de la compra todo lo que tiene es biomanan ha pisado moqueta el señor Pedro Sánchez ha recibido una llamada ha visto algo en las pozos del café ¿qué ha pasado ahí para dar ese giro? bueno ya con Zapatero había ahí un cierto intento cordial con Moratinos y compañía incluso con el Partido Popular Ana Palacio ministra de España es la principal asesora de la compañía energética del gobierno marroquí entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta no es casual que se produzca esto ahora esto ya se venía abarruntando desde la posición siempre se ha se ha considerado que la idea última de España era esta el propio rey emérito consideró según documentación descartificada no hace mucho que se le podía dar Ceutemeli a Marruecos sin que pasara nada a su amigo Hassan es decir la amistad con Marruecos viene de hace tiempo no voy a entrar en cuestiones de inteligencia y de ataques terroristas no en 11 de marzo de 2004 porque podríamos estar aquí también mucho tiempo hablando vamos a intentar hablar de la economía y sobre todo de un dato que es fundamental en septiembre del pasado año Victoria Nolan conocida en Estados Unidos por haber sido recuperada por Joe Biden que fue vicesecretaria de 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 Estados Unidos y corrígeme si me corrígeme si me equivoco pero Victoria Nolan es la mujer la esposa del gurú de la primera década del siglo XXI de la política exterior estadounidense de George Bush hijo Robert Kagan realmente era el gurú que marcaba la dirección un tipo que si te lo encuentras por la noche conviene cambiarse de conviene cambiarse de acera ¿no? porque es un tipo que solo ves el currículum es un señor que se ha dedicado a hacer ingeniería social un planificador y un tipo que la libertad bueno pues yo no sé si en su casa la tendrá pero en el resto del mundo nunca la ha querido Victoria Nolan como número dos del departamento de Estados Unidos se hace famosa en la crisis de Ucrania por aquella conversación que se filtra en Rusia Today con el embajador estadounidense en Ucrania donde dice que hay que mandar a tomar por saco vamos a decir de una manera educada a Europa de EU decía ella en relación con los intereses ahí y que bueno que participa junto a USAID y John McCain y otra serie de personas en darle aire a aquellos del Maidán y sobre todo para intentar favorecer un cambio de régimen algunos lo llaman cambio de estado o golpe de estado bueno pues yo tampoco voy a ir tan lejos desde luego que había unos intereses ahí notables la señora es recuperada por Joe Biden y cuando Biden hace la gira el verano pasado por Europa una gira que ahora la analizamos y nos damos cuenta de para qué era nosotros hicimos un programa en abril de Biden agita la víspera de Ucrania Biden en cuanto llega su prioridad en política exterior es Ucrania está claro aparte por los follones del hijo y por toda la historia que tiene y el tema de los laboratorios y tal fundamentalmente porque hay informes de inteligencia estadounidense que también se han hecho públicos quizás el más importante es el de la RAN Corporation que apunta a que hay que romper cualquier posibilidad de unión euroasiática porque es una amenaza para Estados Unidos y que el tema energético es importante acaba de mencionar un gasoducto que iba a ir por mar y que al final fue por tierra bueno pues Nord Stream 2 iba por mar precisamente para evitar el paso de Ucrania es decir ahí también hay un cierto paralelismo entonces Victoria Nolan va a hablar con Putin después de esa gira de verano de Biden por Europa para escenificar de alguna manera el desencuentro había que escenificarlo y luego Varjelee entonces Victoria Nolan hace un viaje a Argelia habla con la gente de Argelia y le expone lo que sería el plan energético ante una invasión potencial de Rusia en Ucrania que generaría problemas de abastecimiento de gas y le ofrece Victoria Nolan a Argelia ser el socio prioritario de la Unión Europea fíjate que cambio porque y esto es estamos hablando hace bastante tiempo hace bastantes meses y hablando octubre de noviembre estamos hablando hace 6-7 meses 6-7 meses Argelia escucha con atención yo no sé si le dicen si sí o no pero bueno Argelia evidentemente tiene también unos intereses y esos intereses también pues tienen cierta conexión sobre todo con la antigua Unión Soviética pero bueno tampoco se llevan mal con los rusos dejémoslo ahí pero evidentemente que está sucediendo ahí estamos hablando de un país de Estados Unidos cuyo principal aliado en las regiones marruecos que le está diciendo a uno de sus enemigos oye te voy a dar la llave del gas de Europa esto ya en sí es muy fuerte ¿no? ¿por qué marruecos se calla? porque marruecos tenía que tener algún tipo de conocimiento de que esto se estaba produciendo pero eso ya no lo sabemos igual que sé que se produce la reunión de Argelia yo no sé por qué marruecos se calla posteriormente una vez que empieza la guerra de Ucrania a Pedro Sánchez lo que le ofrece Estados Unidos es ser el presidente de un país que sea el hub energético de energía sostenible del norte de África y le garantiza que buena parte de las inversiones en energías renovables que se han hecho en España se van a hacer por empresas españolas pero se van a hacer en Marruecos y que Marruecos va a ser una potencia en energías sostenibles eso es lo que se le vende a Pedro Sánchez Pedro Sánchez se lo cree prácticamente imagínate le hace los ojos chirivitas a su ministra de medio ambiente su ministra de transición ecológica Teresa Rivera también se producen varios viajes allí para empezar y uno se coge las notas de prensa del gobierno y si te fijas solo hablan de energía sostenible eso es una pantalla o es cierto o es creíble bueno yo no sé si es creíble o no pero lo que se produce en el Sáhara es que el Sáhara es tomado por Marruecos por empresas francesas y americanas que se dedican a hacer dos cosas a extraer fosfatos y a extraer uranio los fosfatos son imprescindibles para los fertilizantes esos que escasean y que ahora va a haber un problema global de gran hambruna luego podemos hablar un poco de ello en buena medida por esa escasez de fertilizantes porque además hacía falta muchos productos que tiene Rusia aparte ya del grano para producir esos fertilizantes y luego el tema del uranio el uranio a quien les interesa a las empresas francesas que tienen bueno pues un importante parque de energía nuclear que además es indispensable en esta nueva transición ecológica verdad porque ahora la nuclear ya si está considerada una energía compatible con esa transición ecológica ¿sabes quién ha trabajado para la mayor empresa francesa que se dedica a estos menesteres y al mismo tiempo asesorando al gobierno de Marruecos? Ana Palacio es decir no estamos hablando de una cuestión solo del partido socialista Ana Palacio ex ministra del gobierno de España hay muchos elementos Estados Unidos necesita tener controlado al norte de África quiere de alguna manera que también dependa ese suministro de gas argelino del propio Estados Unidos con lo cual ya tiene cliente cautivo por las dos líneas y luego evidentemente quiere parar los pies a esa China interviniendo de forma potente en el norte de África y eso es una estrategia que será más a largo plazo que la veremos más en el largo plazo pero evidentemente Marruecos seguirá siendo el policía de Estados Unidos en la zona mientras que a un país de la OTAN como España pues utiliza como siempre el tema de la inmigración como chantaje permanente para seguir tensando la cuerda son muchas cosas es muy complejo nos falta mucha información también hay que decirlo pero yo creo que con estos datos que he puesto encima de la mesa podemos hacer un pull de un poquito más más parecido a lo que debería ser la realidad o a lo que es la realidad ¿Y por qué crees que el cambio que ha dado España ha sido tan tan rápido ha sido un volantazo enorme? Diría que algunos partidos el Partido Popular no probablemente por su reacción pero gran parte del arco político se debió enterar por leerlo en los periódicos iba a decir desayunando Ministros los ministros se enteraron por leerlo en el periódico ministros es decir los ministros de España se enteraron del cambio de política exterior leyendo en los periódicos porque estas cosas no se hacen a nivel oficial ni se hacen pues con luz y taquigrafos sino que pues se van trasladando órdenes o se van trasladando sugerencias en diferentes cumbres a través de intermediarios y se le hace saber a Sánchez que ya tiene que dar el paso y otra cosa Sánchez es muy bien mandado Sánchez a veces incluso se adelanta para lo que le mandan en muchas ocasiones se pone el primero de la lista a la hora de cumplir lo que le mandan determinados poderes que están muy lejos de los intereses ya no solo de los españoles sino de los ciudadanos europeos como bien decías ¿para quién está trabajando el gobierno de Alemania? ¿a qué interés sirve el gobierno de Alemania? porque Alemania el gobierno de Alemania tenía garantizado el suministro energético con un maravilloso gasoducto que se llama Nord Stream 2 que había sido construido por empresas alemanas por empresas rusas por algunas otras empresas europeas que uno analiza un poco la documentación de hace unos años y los artículos periodísticos de esos mismos periódicos que ahora dicen que evidentemente no tuvo ningún sentido Nord Stream 2 y nos decían que era la salvación de Europa antes has comentado que hay una alianza natural entre Argelia y España precisamente por el suministro energético y entre Alemania y Rusia no evidentemente evidentemente y todo eso se rompe ahora y nos dicen que nos duchemos con agua fría por solidaridad con Ucrania es decir hay que duchársela con agua fría hay que procurar comer menos hay que ajustarse el cinturón la Comisión Europea va a presentar en los próximos días un proyecto de racionamientos porque se ha hablado de racionamientos en Alemania pero no la Comisión Europea lo que quiere es obligar a los Estados miembros a que racionen su energía cuando a uno de ellos les falte es decir vamos a ver escenarios si hay cortes finalmente del gas por parte de Putin o por parte del cliente que decida dejar de comprar el gas porque aquí estamos ante huelgas de demanda que esto es ya lo último pero bueno si decidimos dejarle de comprar el gas imaginemos Alemania decide dejar de comprar el gas y el próximo invierno necesita gas España tendrá que sufrir racionamientos energéticos en gas y los primeros proyectos legislativos que han ido ya bueno que están estudiándose con planes de emergencia realizados por el Ministerio de Energía de Alemania planteaban al principio dar prioridad a los hogares sobre las industrias pero en los nuevos textos ya no en los nuevos textos ya dan prioridad a las industrias con respecto a los hogares y se van a crear comités que van a decidir a quién le cortas el gas y cuándo es que esto es muy fuerte y esto no se le está contando a la gente y aparecen documentos oficiales yo siempre digo lo mismo digo el día en el que tengo yo información de esta FETEN que solo tengo yo si es que no me hace falta darla si es que solo con la información oficial yo creo que ya es suficiente para que el personal empezara a moverse pero claro todo esto no se lo das le pones Eurovisión y poco más pero ¿no crees que eso no está ocurriendo básicamente porque está pasando en la prensa lo mismo que está pasando con los bancos? que una labor a ver la labor en teoría otra cosa es la que fuera efectivamente pero la labor en teoría del periodismo es informar al ciudadano fiscalizar al gobernante y desde luego también entretener hasta cierto punto con algún tipo de contenido pero no hay muchas más labores en teoría en teoría y ahora lo que vemos es que quizá quizá nunca un tiempo pasado fue mejor quizá siempre fue así pero ya hay como una y ha asumido todo el mundo que el periodismo los directores de periódicos los prestigios total y ya parece que son el 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 chofer o el botones del hotel de cinco estrellas que le abre la puerta al presidente o al ministro de turno oye entra tienes ahí el el cubata tienes los cacahuetes en en la limusina tienes la rubia con minifalda tienes ahí todo y yo te llevo donde quieras bueno es que eso es así eso es así además han sido muchos factores los que nos han traído hasta aquí primero indudablemente el tema de la propia formación no estoy hablando ya de las universidades sino de la formación continua que tiene que tener cada uno es decir todo esto que estamos planteando aquí con las conversaciones que tenemos las otras que hemos tenido también la información la sacamos fundamentalmente leyendo preguntando yendo a fuentes ese es el trabajo de un periodista antes te ponía el ejemplo de los médicos con un poco de mala leche pero sucede un poco igual o sea no puede algo pasa en una sociedad algo no funciona cuando un señor que se llama Lorenzo Ramírez un señor que se llama Jordi Yasser ha leído más artículos de Natur que un médico en toda su vida algo está pasando ahí ¿no? hay un cierto apoltornamiento y de bueno yo tengo mi trabajo yo mira no me meto en fregado yo sé lo que funciona y ya está en el caso de los periodistas ha sido un poco así el periodismo es un oficio el periodismo se aprende y si tú lo que aprendes es hacer una determinada labor que no tiene nada que ver con el periodismo pues la vas un poco ejecutando la gran mayoría de los periodistas no son conscientes primero porque carecen de formación pero no ya en el oficio en sí sino que carecen de formación para entender cómo funciona un poco el mundo son fácilmente manipulables son fácilmente comprables muchos de ellos tienen sueldos en el nivel de subsistencia y los grandes no atacan a la mano que le da de comer precisamente porque quieren seguir siendo grandes hoy en día la gran mayoría de los medios de comunicación funcionan obteniendo contratos de publicidad con 5 o 6 grandes empresas del IBEX en España por ejemplo si tú quieres montar un periódico lo que se hace es se contrata a un director comercial ese director comercial va a 5 o 6 empresas del IBEX y como en la mafia les ofrece protección entonces le dice vamos a ver protección perdón perdón estás queriendo decir que va a un intermediario de publicidad porque no le deja ser otra cosa que un comercial y desde luego conozco el caso de algún digital bastante grande que el que más cobraba en el periódico no era ni el director era el comercial pero bueno Ibai dice y les habla con los grandes del IBEX y no les dice oye te voy a ofrecer este espacio en el periódico digital en la web para que tú anuncies no lo que les ofrece es que yo no te voy a criticar no te voy a criticar y en algunas ocasiones si quieres te puedo alabar y si quieres no hablo de ti hay un abanico de posibilidades luego ya está en el arte de cada uno y en la forma de hacerlo hay algunos que este proceso lo hacen más como un elefante en una cacharrería y también se encuentran con gente en el IBEX en departamentos de comunicación que en muchos casos han trabajado en periódicos antes con lo cual ya saben de qué va la película y se hacen bueno pues como en las películas sin decir claramente lo que estás haciendo pero fundamentalmente se hace pagando por protección yo creo que la última vez que hablamos mencionamos el libro de David Jiménez El director que es un libro en el que él se puede permitir el lujo de contar un poco cómo funciona esto a través de esos famosos acuerdos institucionales porque no son acuerdos comerciales no se trata de que yo pacto contigo que me des una campaña y ya se sobreentienda que somos amiguetes que eso también hay es un acuerdo institucional esto es de una gravedad inmensa o sea cómo puede llegar una empresa y llegar a un acuerdo institucional con el medio que se supone que le tiene que fiscalizar en muchos casos ¿qué sucede? pues que el periodista no es que sepa lo que tiene que escribir sino que sabe lo que no tiene que escribir eso es lo más común sabe dónde no puede tocar por lo tanto ya su labor evidentemente esta prostituidad pues hasta el nivel máximo luego ya insisto hay más o menos piratas pero la crisis económica en la anterior recesión ya motivó que muchos de estos medios dejarán de ser rentables si alguna vez lo fueron hay grandes empresas mira el caso de Prisa quizás por ser la más la más relevante y que también puede conocer más la gente ese país esa cadena SER es una empresa pues en claro declive económico fundamentalmente ha perdido el valor de sus acciones ha perdido cerca de un noventa y pico por ciento desde los máximos que tenía tiene una deuda que siempre está refinanciando y era una deuda que se refinanciaba porque la vicepresidenta económica Soraya Sander de Santa María llamaba a los anunciantes para que le metieran dinero a ese grupo que hoy en día es propiedad del Banco Santander de Telefónica y de un fondo que se llama Amber Capital que nadie tiene muy claro quién está ahí detrás por qué un fondo mete dinero en un medio de comunicación que pierde dinero en una empresa que pierde dinero no tiene sentido un fondo no habíamos quedado en que lo que quiere es hacer mucha pasta muy rápido y luego vender habíamos quedado en eso ¿no? pues entonces ¿por qué están en prisa? entonces evidentemente como el modelo económico ha fracasado tú necesitas buscar vías alternativas y esas vías alternativas directamente es tener un tubo enchufado a las empresas del IBEX y luego por otro a la publicidad institucional empresas que se utilizan para esto las grandes empresas públicas de la Renfe por ejemplo se utilizan para esto el método de Madrid también se utiliza luego salen escándalos que siempre afectan a los mismos dicen no es que le iba a dar un contrato de publicidad del método de Madrid que alguno dirá bueno eso no es ilícito pues no si me encargas un contenido publicitario y yo especifico en mi medio que es un contenido publicitario y lo hago pues bueno se supone que es la forma de financiarse ¿no? ¿esto qué ha hecho? pues que el descrédito como bien dices haya aumentado hasta unos niveles espectaculares y que llega un momento en el que uno se pone la televisión y estamos por ejemplo no se pone el telediario de cualquier canal y esto es peor que la Rusia comunista es un parte y un bombardeo completamente de mentiras el 90% del tiempo es que es muy duro decir esto yo siempre me preguntan cuando vas con la familia y tal y dicen tú que eres periodista y tal yo hace mucho tiempo que deje de ver los informativos es que es una manipulación tan burda nos quejamos de los rusos que lo hacen evidentemente pero y nosotros lo peor es que nosotros nos creemos libres cuidado cuidado y la gente se está dando cuenta de eso tú mismo ponías hace un yo creo un par de meses en tu cuenta de twitter ponías las audiencias de los diarios las audiencias son exiguas son exiguas canal de televisión igual el hecho de que estemos haciendo estos nuevos formatos que a nosotros pues al final de quien dependemos por el que nos está viendo de alguna manera sí también porque tiene la plataforma donde lo emites tiene una serie de contratos publicitarios pero ya no le estoy diciendo a Jordi toma dinero hay podcast que tienen mucho éxito en España que están hablando de la actualidad económica y al acabar te empiezan a contar que es muy interesante la última hipoteca que ha sacado el Banco Santander ¿estás dando información? ¿estabas dándola antes del anuncio? ¿o la estás dando ahora con el anuncio? bueno pues de todo eso la gente al final se va dando cuenta el mayor problema que veo yo es que en una economía en la que cada día trabajamos más estamos más tiempo en la oficina en el curro con la familia pues tenemos poco tiempo para poder informarnos y ahora cada día pues es más fundamental ir cada uno a las fuentes etcétera porque es un trabajo que tenían que hacer los periodistas han dejado de hacerlo y por eso la desinformación es total porque no hay filtro ¿y cómo es el cambio tecnológico? porque voy a explicarme a mí me da la sensación y no estoy exagerando lo digo absolutamente en serio que los medios de comunicación muchos de ellos hay algunos que no que siguen teniendo peso especialmente en la televisión aunque menos pero el resto como muchas cadenas de radio con muchos periódicos tradicionales son el equivalente el tener uno un trabajo allí o tener un puesto allí como un puesto en un mercadillo urbano es como grabar un disco cuando te ofrecen grabar un disco en Operación Triunfo el premio grabar un disco 2003 2005 has ganado Operación Triunfo te vamos a dar un disco oye ¿quién le importa un disco? te vamos a dar una columna en el periódico ¿quién le interesa que tengas tú una columna en el periódico? otra vez lo que tú pagues que sería diferente hay gente que no cobra nada pero bueno ¿pero qué relevancia tiene una columna hoy en un periódico? técnicamente claro algunos pagan por tener columnas en periódicos algunos pagan por tener columnas en el periódico para tener difusión y luego poder vender algún libro que otro es que esto es como los pájaros tirándose a las escopetas es como como los me encanta a mí cuando las radios ahora están haciendo fuente de financiación máster para enseñarte a hacer podcasting yo creo que cualquier día vemos licenciados soy licenciado en podcasting estudié ciencias del podcasting y es una es una universidad del mundo o del país y es literalmente lo estamos viendo algunos másters es una cosa absolutamente ya diré casi psicodélica ver ese tipo de cosa es lo del típico del gurú te voy a vender el libro de cómo me hice rico y el libro es como un bucle espaciotemporal estilo Nolan inception me hice rico diciéndote cómo hacerte rico yo siempre digo que si sabe uno cómo hacerse rico porque escribe el libro ¿no? claro y cómo tú cómo interpretas este cambio tecnológico me parece que nos han dado cuenta que convierte en muchísimo más relevante pero muchísimo más relevante al podcast en el que estás al espacio en el que estás que tenéis probablemente centenares de miles de descargas al mes probablemente millones comparado con un periodista que tenga una columna que supuestamente debería ser alguien porque escribe en el mundo o en el país ¿ese cambio tecnológico lo han asumido los periodistas dentro o no lo saben? no se dan cuenta de que no sirve para nada lo que están haciendo no, de hecho yo a mí me ha costado porque yo antes de montármelo por mi cuenta o de estar con César yo he intentado convencer a alguna gente de medios de comunicación que dieran ese paso y que empezaran a quitarse el astre y que entraran en un mundo que hablamos de él como si fuera nuevo pero yo desde que tengo uso de razón ya estamos viviendo prácticamente con esto a ver el tema que me comentabas sobre todo de la gente que está en los medios de comunicación la gente que está trabajando en medios de comunicación lo que hace es sobrevivir en medios de comunicación pues a partir de allá tenemos un problema porque no se trata de hacer tu profesión más o menos bien estoy hablando del soldado normal que además han crecido mucho porque prácticamente todos son soldados ya se hace un modelo en el cual no tienen muchos becarios gente joven gente con poca formación luego ya empiezan a cobrar un poco más luego ya lo asciendes y luego ya lo ficha una del IBEX y se va al IBEX a trabajar y a hacer justo lo contrario de lo que hacía cuando y a intentar convencerte además de que eso es una labor que es también periodística se transforman en lugar de intentar investigar a intentar tapar que se investigue pero bueno eso es otra cosa cuando se instauraron los portales web en los grandes periódicos hubo mucha polémica porque a los trabajadores se les obligaba a escribir el artículo en papel y luego en digital entonces se publicaba en papel y luego posteriormente se publicaba en digital la alta competencia elevada competencia sobre todo cuando salen los medios nativos hace que primero se publique en digital y luego en papel con lo cual el papel es aún más inútil porque es que publicaste el mismo artículo ayer en digital y tengo acceso a él evidentemente esto desde un punto de vista de negocio no es sostenible por eso muchos crearon sus portales con suscriptores etcétera porque se dieron cuenta de que esto no era sostenible cuando uno escribe una columna o paga por tener una columna o le ofrecen una columna en un gran periódico no es para tener difusión sino para que le lea la gente que lee el periódico que la gente que lee el periódico no es el común del mortal se trata de tener influencia en determinado entorno en determinado contexto y además poder sacar pecho en determinado entorno en determinado contexto ejemplo a mí un jefe mío que tuve me dijo contigo tenemos un problema porque a ti te leen consejeros delegados es decir si me lee la señora que ha ido a comprar por la mañana la carne o el tipo que va a recoger al colegio a su hijo porque está en paro no hay ningún problema ahora si lo que estás contando lo lee un consejero delegado entonces ya tenemos un problema ¿por qué? porque con el consejero delegado el director del periódico y las empresas que financian el periódico a lo mejor si tienen un problema o tienen una relación distinta entonces los medios de comunicación en ese sentido no trabajan como medios de comunicación trabajan como agencias de publicidad de comunicación de relaciones institucionales para un determinado contexto yo soy una persona muy sencilla soy una persona de barrio soy una persona pues eso yo creo que se me nota ¿no? en los programas me ha gustado formarme y tal pero yo intento hablar las cosas de forma sencilla tú cuando le explicas todo esto a alguien lo entiende pero tú cuando te vas y te sientas con uno de estos tipos ellos viven en un mundo completamente distinto es un mundo de pasta es un mundo de dinero es un mundo de relaciones y es un mundo de mafia y hay que decirlo ellos piensan que no que no es así y entonces es un mundo de mafia es un mundo de mafia sí porque en un contexto en el que tú tienes una relación con alguien y se está basando en algún tipo de extorsión porque lo que estamos comentando o chantaje tanto por parte del medio como por parte de la empresa porque la empresa te dice oye como publicas eso no te meto más dinero el año que viene o te llaman para cambiar un titular en tiempo real cuando estás tú escribiendo tu artículo ¿en tiempo real? es que le ha mirado por encima el vecino de la mesa en tiempo real dices ¿cómo sabe que yo había puesto ese titular para salir mañana? pues te llaman en algunos casos te llaman directamente a ti en otros casos llaman al director de tu periódico pero volviendo un poco al tema tecnológico historias de estas te podría contar mil yo esto lo vi claro en su momento y consideré que había que apostar por este diferente modelo primero porque los modos de consumo o el tipo de demanda ha cambiado ha cambiado yo la verdad es que era muy negativo era muy pesimista con respecto a esto porque cambiar un artículo de un periódico por un post en una página web de seis de siete párrafos que además la gente no lo sabe pero para los criterios SEO para que te posicionen en un buen sitio en Google tienes que tener un determinado número de caracteres que no puedes ceder una serie de caracteres tienes que escribir mal tienes que escribir como un robot para que vaya detectando palabras clave algo para lo que se forma los periodistas ojo para que hagan todo esto y para que se transformen un poco en máquinas pierde esencias e información y luego sobre todo que hay muchas cosas que no puedes contar en seis párrafos entonces yo era muy pesimista con eso luego descubrí la potencia del enlace es decir no hace falta que lo cuente todo como en un periódico en un periódico o en una televisión cuando tú vas a dar una noticia tienes que contarlo todo es decir hablamos de Nord Stream 2 y si no decimos lo que es Nord Stream 2 habrá mucha gente que no sepa lo que es pero tú en internet puedes poner un enlace a Nord Stream 2 es más tú y yo podemos estar hablando y aparecer imágenes ahí de Nord Stream 2 incluso ponerte un enlace ahí en tiempo real y que alguien entre y que lo vea con lo cual no tengo que explicarlo todo me puedo centrar en lo mollar y en la medida en que vayamos a eso yo creo que ese es el secreto es un poco la gran utilidad que tienen los medios de comunicación y ahora la gran cuestión es ¿y por qué los grandes no lo hacen? ¿es que a ellos les interesa realmente ir a lo mollar? ¿o tienen otra función? porque si tienen otra función entonces nos dedicamos a lo que están haciendo que es escribir en sus periódicos a hacer sus pequeños videitos el director de turno haciendo su pequeño comentario por la mañana porque necesita el hombre pues mirarse al espejo y quererse que es alguien y luego pues todas esas empresas del IBEX que van pululando alrededor ¿no? como buitres o como directamente como artífices ¿no? de todo eso bueno, eso me recuerda a algunos casos hay un exdirector o director en estos momentos de nuevo del periodismo español que escribe algunos artículos que son más largos que el muro de Juego de Tronos que separa el norte de la zona de los Caminantes Blancos y que creo que pensará que le leen ¿no? supongo que y luego ya el nuevo hay algunos artículos de un medio de comunicación deportivo español que a mí me recuerda mucho al cine de David Link porque están reinventando el periodismo y es algo así como el dune el dune del periodismo una inteligencia artificial nunca pensarás lo que la influencer X la influencer A incendia las redes y luego el mejor gol que me encantan esos artículos tipo el mejor gol de la de la Champions League en 2017 vas a intentar ver el vídeo de ese gol te meten dos anuncios ves que el vídeo dura 10 segundos te vas a YouTube lo ves en 10 segundos lo has visto has vuelto y aún no se ha cargado y bueno o partidos que te dicen la gran actuación de Ricky Rubio y aún no no te dicen cómo ha quedado el partido etcétera arde arde algo arde paraliza el impacto del tweet de no sé quién es un nuevo periodo yo creo que nosotros ponemos nosotros ponemos titulares cañeros pero luego yo estoy una hora rajando en el programa que hay contando cosas los profesionales que se dedican a eso son los más valorados ahora mismo en los medios digitales incluso muchos tienen categoría de directores tecnológicos directores técnicos porque el posicionamiento SEO es la clave estudiarte el algoritmo de Google y aprender cómo Google interpreta lo que se escribe para poder posicionarlo alto es lo que produce lo que me estás comentando tú ahora mismo hay gente especializada absolutamente es como lo de los libros hay gente especializada abre una serie de webs pone un título de un libro hace una sinopsis y luego pone arriba descarga directa del libro y tal y en ningún momento aparece el libro y hay un montón de anunciantes que meten pasta y eso es una máquina de hacer dinero porque es una máquina de visitas genera algún tipo de valor añadido ninguno pero hay gente que paga para estar ahí que veas el determinado mensaje publicitario hasta el punto de que luego se crea una industria para acabar con esos anuncios que son molestos etcétera es decir es aún peor de lo que podemos estar planteando nunca creerás nunca creerás la reacción del actor tal al ver a su expareja yo creo que me lo sé todos de memoria voy a abrir un periódico de estos a ver si te acabo generando ahí dinero porcheo te pago y me das una columna ¿tú crees que hay libertad en la prensa española? ¿crees que hay figuras que son intocables que no se pueden criticar? cada vez menos pero desde los grandes medios de comunicación sí probablemente o sea yo me he dedicado mucho tiempo a hacer perfiles empresariales por ejemplo y hay gente de la que no puedes hablar hasta que te vas a otro medio y a lo mejor en ese medio sí más que intocables en términos generales hay intocables dentro de cada medio de comunicación en muchos casos coinciden y luego hay otros en los cuales pues se nota mucho de dónde venía esto porque cuando hay un proceso judicial pues se empieza a hacer leña del árbol caído que es un poco lo que le pasó al rey después de lo de Boswana parecía que había mucha gente que quería escribir sobre el rey y entonces aquello fue un despiporre todos nos pusimos a escribir como locos porque nos habíamos estado aguantando sí hay figuras intocables pero son figuras intocables que los mismos que te dicen que son figuras intocables en un momento determinado te dicen que ya no son intocables y que por lo tanto hay vía libre para poder informar esto no implica que se cuenten mentiras sobre ellos esto es otra cosa importante que quiero precisar es decir no se trata de que publiques informaciones falsas se trata de que tengas informaciones reales que no publiques hasta que te den luz verde para que las publiques lo cual tampoco es limpio y hay hay empresas no sé continúa habiendo alguna actitud con alguna compañía como el tajo británico o algo así que no puede ser criticado en este país o eso está cambiando está cambiando porque algunos de esos intocables están yendo al garete al corte inglés por ejemplo que es un claro ejemplo que sé que es un tema que además te gusta pero bueno hay grandes entidades financieras que es complicado es complicado informar aunque yo he informado sobre ellas claro aquí hay otro elemento también hasta que punto cuando un periodista sigue esta senda no informa sobre determinadas compañías o considera que hay intocables es porque realmente va a tener consecuencias graves se informa sobre ellas o porque tiene miedo de las consecuencias que pueda tener que esa es otra en la gran mayoría de las ocasiones claro la sangre llega al río de forma relativa yo por ejemplo he sido muy crítico mira te voy a poner el ejemplo porque es que además yo creo que no hay ningún problema el tema del Banco Santander por ejemplo porque BVA está en un proceso judicial además se ha peleado contra los medios de comunicación con lo cual ahora mismo está todo el mundo hablando de él pero yo el Banco Santander que con el Banco Santander que he sido muy crítico en muchas ocasiones yo tengo una relación fluida con el Departamento de Comunicación del Banco Santander porque las personas que se dedican a eso por lo menos las que hablan conmigo son personas educadas son profesionales y se puede trabajar con ellos y te dan el cierto margen es decir no es como otras agencias de comunicación sobre todo agencias que llaman amenazándote pero amenazándote vamos con cortarte la cabeza no pero con todo lo demás sí entonces en este sentido hay una relación fluida esto que hace que al final yo también cuando yo voy con una información bueno pues me ayuda también a contrastarla y también me ayuda a tener una voz dentro que aunque sea una voz de parte pero a lo mejor la voz que me estaba contando a mí la noticia también es una voz de parte con lo cual el trabajo mío debe ser poner todo eso en mesura y luego en función de los datos que yo tenga analizarlo y publicarlo y yo no he tenido nunca ningún problema con el Banco Santander siempre que he estado trabajando solo en medio de comunicación sí a mí no me ha presionado nadie del Banco Santander ni de ninguna otra empresa directamente en un medio de comunicación pero mis directores sí entonces claro por eso digo que hasta qué punto el periodista sabe o sea han sido los directores de tus medios los que te han dicho Lorenzo tú no puedes hacer esto sí puedes hacer esto sí 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 o no deberías hacer esto o no deberías hacer esto en condicional sí tienes hijos no deberías hacer esto tienes hijos sí piensa en el salario fuera hace mucho frío fuera hace mucho frío no te has enterado chaval que los precios de los pisos no bajan las entidades financieras no quiebran bueno creo que queda bastante claro hay que dar detalles ahí a qué se refiere don Lorenzo Ramírez pero todo esto es un tanto distópico casi black mirror roriano la situación que estamos es como si alguien en el periodismo las películas de Jack Lemmon de los años 50 y 60 si le describieran esta situación más allá de las corruptelas y el alcohol y el tabaco de entonces ahora es un tanto añade una una capa tecnológica por encima lo que digo casi distópica tú hablas mucho del crédito social algo que ya se está implantando en China que tiene ciertas ventajas ciertos castigos si tú haces algo que en teoría no es ilegal pero que va contra las normas ¿tú cómo ves este crédito social se va a implantar en Europa también o no? bueno se está implantando ya no es que se va a implantar con un modelo un poco distinto siempre digo que la diferencia fundamental es que en China ser una dictadura ser un estado totalitario allí obligas a la gente aquí tienes que convencerla eso también tiene su parte mala porque claro para convencerla tienes que mentirle tienes que darle mucha propaganda y tienes que llevarla directamente hasta el aro para que pase por él y además pues si puede pagar una entradita pues mejor que mejor por haber pasado por ese aro el caso fundamental o la cuestión fundamental aquí es diferenciar un poco porque cuando se habla de crédito social siempre pensamos en el ámbito financiero y efectivamente en Europa ya está entrando por el ámbito financiero en Estados Unidos también es decir el hecho de que tú puedas tener un tipo de interés en tu préstamo más atractivo si realizas un consumo de determinados productos o si no consumes otros es una idea que ya se está implantando Mastercard ha lanzado una tarjeta una tarjeta en la que pues incluye una calculadora de huella de carbono de tal manera que Mastercard calcula cuánto carbono has emitido o han emitido tus acciones durante el día en función de tus compras en función de tus movimientos y no solo lo hace ella sino que le ha ofrecido esa tecnología a los bancos para que ellos puedan calcular esa huella de carbono de momento no tiene ninguna implicación en una rebaja del coste de interés pero del precio de interés ni de menos comisiones en una cuenta bancaria nada de esto pero ya te están enseñando un poco la prueba BVA y Santander son dos bancos que están precisamente en esta línea pero hay otros muchos Rabobank acaba de lanzar la aplicación en Holanda y ellos dicen que sí que van a introducir una serie de mejoras ellos no hablan de castigar solo de beneficios en función de si se hace determinado tipo de consumo de hecho Rabobank menciona directamente que comer carne es algo perjudicial y que por lo tanto pues el consumo excesivo de carne pues podría ser penalizado ¿no? claro aquí la gran cuestión es ¿los datos son anónimos o no son anónimos? ¿por qué? y esto también puedo dar fe porque yo he visto cómo trabaja un banco por dentro con estos datos ¿no? en teoría todos los análisis que hacen las empresas de tarjetas de crédito las fintech también cada día más las empresas tecnológicas financieras y los bancos lo que hacen es un análisis del gasto que tú haces con la tarjeta de crédito y desde tu casa a través de internet ¿no? estás pagando también online ¿no? de momento el tema de los teléfonos que sepamos Pegasus aparte pues no se ha incluido ¿no? en todo esto ¿no? entonces con todo eso se hacen mapas mapas de calor en los cuales tú ves que determinados productos se están comprando en cada sitio ¿no? los bancos ¿qué dicen? dicen no, no nosotros esos datos los estamos manejando de forma agregada nosotros no entramos al individuo concreto a decir si la IP 192.1 o la dirección MAC de este teléfono o la tarjeta de crédito con número tal ha realizado esta compra concreta pero nosotros sabemos qué compra ha sido por qué importe etcétera etcétera y lo analizamos de forma agregada esto es una cuestión de fe ¿de qué creérselo? no hay manera de saber ¿no? realmente si esto es así o no New York Times publicó un artículo en 2019 en el cual decía que no solo no era anónimo sino que las empresas pagaban por obtener esa información de las entidades financieras y que en muchos casos afectaba al servicio que te daban compañeros como Airbnb decía New York Times que el tiempo de espera que tenías cuando llamabas por teléfono se calibraba en función de tu crédito social en función de toda esa información que decimos que se había ido recopilando a raíz de tus compras a raíz de que eso ya determina pues tu estatus social etcétera etcétera hay fichas individuales de cada uno esto es muy fuerte lo contaba New York Times ¿eh? no lo decía Lorenzo Ramírez en un podcast de periodos lo contaba New York Times en 2019 hace escasas semanas Bolonia ha implantado un sistema de crédito social como el chino el gobierno municipal de Bolonia no parecido no, no como el chino directamente ¿no? y están allí muy contentos cuidado con Mario Draghi que Mario Draghi no solo es el tecnócrata que no ha elegido nadie que está gobernando Italia sino que en buena medida es el que está gobernando ahora mismo la Unión Europea a través sobre todo de la relación que tiene con Janet Yellen y también con Christia Freeland la chica de Soros exeditora de Financial Times que diseñaron los tres ese bloqueo de la reserva del Banco Central de Rusia de hecho es ella Christia Freeland la que hace finalmente el texto y Draghi el que llama en nombre de la Unión Europea a Janet Yellen cuidado con Mario Draghi que cuando llegó a Italia dijo que tenía dos objetivos el primero vacunar a todo el mundo y el segundo salvar a Italia de la recesión a lo mejor hubiera sido mejor plantear primero salvar a Italia de la recesión pero bueno él consideraba que su objetivo número uno era vacunar a todo el mundo entonces en esta idea pues estamos yo de verdad yo haría que la gente reflexionara un poco y que pensara en todo esto porque es voluntario después de este fin de semana en el gran reseteo en el programa que hago en cesarvidal.televisión hablamos justo esto y en las últimas horas pues he recibido muchos mensajes de personas que dicen que para acceder a los contenedores de reciclado en determinadas comunidades autónomas hay que ir con una tarjeta digital entonces se plantea que tú pones tu tarjeta digital y entonces haces el reciclado claro si tú utilizas una tarjeta digital para esto o un código QR en un teléfono móvil o un tatuaje de esos un quantum dots de estos de los que quiere Bill Gates o cualquier cosa cualquier elemento para que tú tengas bueno pues una identidad digital y realices un determinado una determinada compra o un determinado servicio esto va a una base de datos y en función de eso pues se puede calibrar si un ciudadano es mejor o es peor si estamos hablando que estamos en una Unión Europea en la que se habla de implantar impuestos al carbón individuales entonces está hablando ya ya no solo las empresas si estamos comentando los casos que hay sobre la mesa y sobre todo y lo más importante para conseguir esto tú necesitas que la gente tenga una identidad digital hay muchas personas que dicen bueno pues si es que esto no hace falta si ya con el teléfono móvil nosotros estamos localizados nosotros estamos localizados pero no se nos puede limitar el acceso a determinados bienes y servicios es decir saben lo que estamos haciendo pero no pueden detener el acceso como hacen en China en China tienen el acceso y hasta por qué porque en China se hace todo a través de WeChat prácticamente toda la vida es con el teléfono móvil y es muy sencillo y es una dictadura es un estado totalitario pero en Europa tú tienes que convencer a la gente para controlarla y cómo la vas a convencer con la digital wallet entonces ahora mismo en Europa después del pasaporte COVID un experimento importante para ver hasta qué punto la gente pues entra por este aro por este sistema por estar permanentemente localizado ahora se va a lanzar la digital wallet ID que es el proyecto de la Comisión Europea como primer paso para esas CBDCs para esas nuevas divisas digitales de banca central en esa billetera digital se van a tener los datos médicos de momento y se van a tener también los datos bancarios financieros bueno pues ese es el primer paso para implantar ese sistema de crédito social que insisto yo creo que ya llevamos mucho tiempo en este proceso que en el ámbito corporativo y del marketing sobre todo pues se había normalizado y era algo que todos sabíamos que estaba ahí lo que habla aquí la cuestión es si se va a utilizar en criterios políticos y como y teniendo en cuenta las últimas iniciativas sobre todo el gobierno municipal de Bolonia y también de Canadá porque no olvidemos que cuando la polémica de los camioneros que hace el gobierno de Canadá congela las cuentas bancarias no solo de las personas que estaban participando en las manifestaciones sino que ordenan a los bancos a través de una ley y esto es muy fuerte que tienen la misión de detectar personas sospechosas que podrían estar apoyando no solo económicamente sino moralmente a los manifestantes y por lo tanto se les puede detener o limitar el acceso a sus cuentas corrientes esto es crédito social también ¿no? es un crédito social pero claro ahí ya caemos o se inicia el debate hay como dos posiciones contradictorias están los que dicen que al final las manos que manejan el mundo son demasiadas son demasiadas con lo cual ese tipo de diseños no se puede realizar porque es algo demasiado complejo y luego los que dicen que nunca han funcionado las cosas así que no es una única persona la que maneja el mundo evidentemente aunque seas el presidente de Estados Unidos no vas a manejar el mundo pero sí que podemos estar hablando de 150 200 personas 500 personas las que en el mundo por diferentes cuestiones desde el siglo XIX diríamos que incluso antes manejan este sector este sector el caso del oro por ejemplo el caso del oro es escandaloso yo recomiendo que leáis cómo o averiguéis cómo se fija el precio del oro porque os llevaréis las manos a la cabeza literalmente si creéis que el precio del oro es algo libre y que bueno es que es la forma segura porque leed cómo se fija el precio del oro son cuatro entidades literalmente una mañana se llaman por teléfono y lo fijan y les han pillado por ello y les han condenado es decir no es algo que nosotros nos habíamos inventado no no claro hay un libro hay un libro de un artículo de un autor ahora lo tengo lo miraré luego para ponerlo en las notas del episodio de un autor creo que es de Europa del Este que estudia justamente eso lo leí hace algunos años me dejó impactado porque no podía no me lo podía creer que se fijaba así el precio y se fija así el precio del oro pero la pregunta es ¿quiénes de verdad consideras tú que manejan los hilos del mundo? ¿qué manos manejan el mundo? a ver decías que eran dos posturas irreconciliables pues yo creo que no porque claro nos quieren llevar ¿no? a esas dos posturas ¿no? porque yo creo que las dos tienen errores fundamentales y entonces pues así se permite que no se entre un poco en lo mullar ¿no? que hay un número de personas determinado relativamente amplio ¿no? que son los que toman las decisiones eso es indudable que son cambiantes también es decir hay gente que va subiendo y bajando en esa escala algunos son arribistas por la cuestión que sea porque tienen un negocio concreto porque pegan un pelotazo determinado porque entran en el sistema algunos los expulsan del sistema los sacan de ese sistema y otros pues por familia sobre todo ¿no? pues se van manteniendo ¿no? en esas élites ¿no? yo soy muy contrario a definirlo todo como un gobierno mundial o como unas élites que lo controlan todo porque son grupos de élites luchando entre sí para controlarlo todo entonces hay que empezar por ahí lo cual ayuda mucho a entender porque en determinados momentos hay órdenes contradictorias ¿no? dice bueno pero ¿qué pasa? ¿no? si hay un gobierno mundial o hay una élite ¿por qué unos están peleándose con los otros? porque bueno están luchando por establecer un área de influencia la cual desde un punto de vista estrictamente egoísta pues quieren mantenerse son gente que desde el siglo XIX como bien dices ha creado un sistema económico y monetario mundial que se ha ido al garete entonces como se ha ido al garete ahora mismo hay un interés notable en ver quién es el que capitanea de alguna manera ese nuevo mundo ese nuevo orden como queramos llamarlo cada uno lo llama de una manera ¿no? a eso hay que sumarle que tenemos diferentes formas de ver las cosas en occidente que en oriente es decir en oriente se están haciendo también también hay élites pero ellos lo ven más yo creo que como un tema más cultural y de país aquí la nación pasa un poco a un segundo plano yo creo que por eso muchas soberanías nacionales han ido laminando progresivamente y además de la batalla entre las propias élites hay la batalla entre dos modelos de élites las élites orientales y las élites occidentales ¿no? hablar de los Rothschild hablar de los de los George Soros todos estos pues evidentemente tienen un elemento fundamental ¿no? pero lo hacen no porque no porque de alguna manera digan bueno pues vamos a gobernar el mundo sino porque quieren ganar dinero y luego hay un elemento también importante del que a mí me gusta hablar que suele pasar desapercibido yo creo que porque es complicado hay que ser un poco valiente para hablar de esto ¿no? esta gente buena parte de esta gente son psicópatas son gente con problemas serios mentales que han llegado a un punto de sus vidas en los cuales bueno pues ellos se consideran una especie de dioses ¿no? perdona Lorenzo es que la gente cuando se dice la palabra psicópata o alguien la nombra piensa que va a matar a alguien que es la película American Psycho claro a ver técnicamente desde el punto de vista médico hay entre el 2 y el 5% de las personas que son psicópatas no es nada exactamente no es nada no es nada digamos que ultra mega raro simplemente que son psicópatas integrados no psicópatas fracasados un asesino psicópatas que es la minoría de psicópatas es un psicópata fracasado pero que hay empresarios en cualquier sector trabajadores directivos que son psicópatas uno de cada 20 personas o una de cada 25 podríamos debatir que estadística es un psicópata hay elementos dentro de la propia vida de uno que te pueden empujar más a acentuar determinadas tendencias aquí es un tema de empatía fundamentalmente lo cual también tiene mucho que ver con cómo se concibe y cómo ven al ser humano y cómo son ingenieros sociales porque si estamos hablando de gente que maneja el mundo estamos hablando de gente que considera que está por encima del bien y del mal y que de hecho utiliza ese bien y mal para realizar sus proyectos a mí me gusta llamarlos ingenieros sociales porque creo que realmente es lo que son y además se basan en buena medida en institutos de pensamiento de think tanks que hacen trabajo de planificación social y económica estos tipos son psicópatas porque no tienen empatía es decir ellos nos ven como animales yo sé que esto para muchos es muy duro pero es que yo he conocido a personas y en un nivel muy limitado es decir no te estoy hablando de que me haya sentado directamente con George Soros que hay múltiples entrevistas en youtube en las cuales él dice que a él le gustaría o que se vea a veces como una especie de dios pero dice que del nuevo testamento que era antiguo digo hombre pues he puesto a elegir píllate el del nuevo que se portaba un poco mejor con los demás habría que plantearlo un poco así entonces son gente que tiene ese concepto de salvadores del mundo ahí viene todo ese tema de la filantropía toda esta gente que se va a reunir ahora dentro de unos días en el foro de Davos la gran mayoría por dentro cuando se sientan allí en sus mesas cuando van a sus hoteles ellos piensan que están haciendo el bien esto es otra cosa que también hay que entender hay algunos que no incluso algunos tienen unas creencias ocultistas como me consta sobre todo en Silicon Valley hay un cierto hay una fusión de transhumanismo un poco un poco extraña con altos directivos de grandes corporaciones algunos de ellos directamente son los profetas de la iglesia de la singularidad por ejemplo que considera que el hombre tiene que desaparecer como es actualmente llegar a una especie de singularidad la iglesia la singularidad en 2045 esa es una teoría muy extendida entre futuristas que damos hacia una cuidado porque técnicamente aunque parezca una locura desde el punto de vista técnico tiene su lógica su lógica intrínseca sería digno de otro programa a lo que se refiere exactamente Lorenzo porque es un tema muy largo de hecho hay una teoría que conecta con otro tipo de ciencia muy avanzada física cuántica etcétera que habla de la teoría de la transcensión etcétera entendíamos que está en la vanguardia de lo técnico es una evolución del punto omega del jesuita Teilhard de Chardin o David Durst que plantea que en algún momento podríamos fusionarnos todos ese uno esa unicidad la podríamos alcanzar directamente en la red el físico Frank Tipler etcétera perdón el principio antrópico uno de los padres del principio antrópico muy relevante en física que también tiene su componente casi religioso en todo esto entonces a lo que voy es que hay determinados factores que normalmente nosotros cuando nos ponemos a analizar los problemas no los tenemos en cuenta pero que están ahí entonces esta gente maneja el mundo es decir cuando dicen no es que tal tipo estaba en el foro de Davos y luego hemos visto como se ha convertido en presidente del gobierno evidentemente hay organismos que se encargan de sentar en la misma mesa a las personas que tienen los mismos intereses esto también es importante que lo entendamos igual que decíamos antes que cuando uno está escribiendo un artículo en un periódico está escribiendo para determinado público la gente que tiene este tipo de relaciones se mueve en un ámbito distinto y por eso cuando hay escándalos siempre aparecen los mismos cuando empezamos a tirar del hilo Epstein dice no es que Epstein al final tenía conexiones con todo el mundo claro porque pertenecía a esa élite a esa élite que se reúne y que además determina cuál es la agenda esa agenda setting de la que nos hablaban en la facultad de periodismo lo importante no es tanto darle una información concreta sino determinar la agenda el marco conceptual en el que se desarrolla todo bueno pues hay un intento de las personas que tienen una posición de privilegio si quieres llamarlo así obtenida de una manera lícita o ilícita para intentar mantener esto y ¿qué pasa? que poco a poco ese poder se ha ido aglutinando y se ha ido centrando como tenemos las mismas políticas en los mismos países y hay cada vez más organismos multilaterales de los cuales depende un poco la tostada de todo esto con fondos de inversión etcétera pues se reduce la gente que tiene capacidad de maniobra pero ni están de acuerdo ni son amigos ni tienen los mismos intereses son intereses cambiantes entonces que hay unas élites extractivas por encima que hacen una transferencia de renta del bolsillo del contribuyente consumidor al suyo propio utilizando para ello la propaganda la publicidad y el anhelo de un mundo mejor creo que eso es indudable ahora ¿quiénes son? pues en unas ocasiones son unos y en otras ocasiones son otros el momento en el que nos planteemos como una única entidad puede estar arriba manejándolo todo es un error y luego un segundo factor que me gustaría también decir en relación a lo que comentabas antes la primera postura esta que dice que es que es imposible tener un conocimiento total del mundo eso sí es que eso es así vamos a ver Hayek esto lo estudia muy bien dice la planificación económica la planificación social fracasa porque es imposible que un planificador tenga en la cabeza o un grupo de planificadores las decisiones los anhelos los gustos los pensamientos de todos de tal manera que se pueda hacer una sociedad dirigida pero estos fundamentalmente los del ámbito tecnológico piensan que la tecnología nos lo va a dar y esto es una evolución de ese gobierno de los sabios del que hablaba Platón de ese panóptico de Jeremy Bentham que dicen no, no que es también el pecado de la Unión Soviética quiere decir no, no si aquí el problema es tecnológico una vez que hayamos solucionado el problema tecnológico ya podremos manejar nuestra granja humana y en eso pues están y en esa línea va lo que hemos comentado antes del crédito social en esa línea va la cuarta revolución industrial con esa ideología transhumanista que sale fundamentalmente del foro de Davos hay organismos que en los años 70 empiezan a configurar el pensamiento de toda esa ideología que hemos visto después el foro de Davos es uno en los años 70 pero el otro es el Club de Roma que es el que introduce el tema de la sostenibilidad el hombre es un problema para el planeta por lo tanto tenemos que utilizar ese mensaje para intentar modificar estructuras de consumo comportamientos por nuestro bien ¿no? lo hacen por nuestro bien o por el suyo ¿no? eso ya tenemos más dudas ¿no? entonces es un tema muy complejo que como dices se suele simplificar porque también hay un componente psicológico que nos ayuda a afrontar todo esto si pensamos no, hay unos arriba que son muy malos nosotros somos muy buenos y ya está y nos quedamos tranquilitos en casa ¿no? eso es también un poco lo que planteaba en su obra ¿no? la sociedad abierta que da nombre precisamente a Open Society la fundación de George Soros ¿no? en ese libro en el que se explica el pensamiento mágico ¿no? de las teorías de la conspiración hay un punto de pensamiento mágico ahí que se utiliza también por los servicios de inteligencia sobre todo para ir manipulando un poco al personal ¿no? y eso es lo que intento todas las semanas yo ir ahí investigando arañando en algunas ocasiones con más éxito en otras con menos pero la verdad es que es muy complicado es muy complicado pero Lorenzo ¿sabes que hay como una respuesta como la pastilla para salir de esta amenaza o de este de este diseño que repetimos para que quede claro para que no para que no haya confusión ni Lorenzo ni yo estamos afirmando que haya cuatro personas como una película de James Bond con un gato un gato peludo de Angora acarizándolo y determinando cómo va a ser el diseño del mundo simplemente hay intereses contrapuestos y un grupo de personas relevantes que puede ser las 20 tecnológicas más grandes del mundo las 20 energéticas ahora porque antes era la industria del motor antes era la industria del motor ahora ya no es la industria del motor en el siglo XIX era la industria de los telares eso va cambiando también progresivamente por eso digo que no es un grupo que pasa que los que tienen relación con familias bancarias pues tradicionalmente pues esos se mantienen porque son los que financian la historia evidentemente pero hay sectores que surgen y que luego pues solo hace falta ver la lista de ricos como va cambiando progresivamente en Florencia por ejemplo hicieron un estudio y los más ricos de la ciudad se habían mantenido bueno hay diferentes estudios algunos son contradictorios pero en algunas zonas se han mantenido 300 y 400 años pero bueno hay una respuesta aquí es como la pastilla de Neo que para algunos es la pastilla de Neo para salir de este Matrix y para salvarte ya no es ya no es que te voy a dar ahí un ya no te voy a dar ahí una aspirina o un optalidón ya es la solución y la solución a todo esto se llama Bitcoin bueno hay gente que que se toma la azul y luego se toma la roja ¿no? y se toman las dos ¿es el Bitcoin la solución a todo esto? ¿qué es el Bitcoin? Bitcoin es una alternativa al sistema monetario actual una vuelta al dinero de verdad al dinero duro como dicen algunos que podría solventar algunos de los problemas que tiene el oro antes han mencionado el tema de la fijación de precios pero no solo no solo eso que no depende de bancos centrales ni de gobiernos y que por lo tanto pues es una alternativa descentralizada a un modelo evidentemente sobre todo desde la caída del patrón oro desde el punto final ¿no? de ese último extertor del patrón oro en los años 70 pues es algo en lo que todos o mucha gente ha puesto sus esperanzas ¿no? pero no es nada más no es nada más y yo además recuerdo a la gente que de momento ni siquiera es eso puedo aspirar a serlo yo estaría encantado de que así fuera yo prácticamente empecé a trabajar en finanzas un periodismo financiero al mismo tiempo ¿no? que arranca Bitcoin con ese documento de Satoshi Nakamoto Bitcoin en estos momentos es un activo financiero y hay grandes fondos de inversión que se han preocupado mucho en que siga siendo un activo financiero no beneficia a a ese a ese desarrollo de Bitcoin como dinero el hecho de que se hayan popularizado tanto esos exchanges esas casas de intercambio en las cuales pues uno deposita sus Bitcoins en realidad lo que está depositando son sus sus claves de acceso ¿no? sus llaves privadas que si no están en su posición pues directamente no tiene esos Bitcoins entonces se excede esa esa gestión a los exchanges con lo cual toda esa descentralización de la que estábamos hablando el hecho de que es un activo no confiscable desaparece ¿no? porque puede ser confiscable ¿no? hay otro elemento importante que no tiene en cuenta la gente ¿no? hay gente hay personas que controlan mucho de Bitcoin son los que más se enfadan cuando hablo porque evidentemente estoy atentando ¿no? contra algo que es casi religioso también en muchas ocasiones ¿no? es una visión a largo plazo de algo que va a llegar que va a llegar bueno pues puede llegar pero también puede que no llegue ¿no? y se enfadan mucho cuando lo comento ¿no? es el hecho de que una persona que tiene Bitcoins para actuar en la economía real una vez que compra algo un bien físico desaparece ese carácter anónimo de la compra entonces esto hay que tenerlo en claro es decir Jordi puede tener X Bitcoins pero si se compra una casa la casa va a estar a tu nombre si está a tu nombre entonces ya tienes un activo que has comprado con Bitcoin ¿no? entonces a partir de ahí ya pues es perseguible tienes que pagar tus impuestos correspondientes y a lo mejor te dicen oye ¿y de dónde sacaste el dinero para comprarte esa casa? y a lo mejor ¿no? pueden ir tirando un poquito más allá ¿no? yo el principal problema que le veo a Bitcoin es que es complicado de comprender para personas que no tengan una alta formación tecnológica y financiera y eso está provocando que haya mucha gente que esté invirtiendo en Bitcoin sin saber lo que está haciendo el que compra para mantener como un sistema de ahorro a largo plazo bueno pues insisto es una cuestión de fe está muy bien tiene un fundamento a lo mejor no vamos a hablar de fe porque tiene un fundamento ¿no? tiene un análisis detrás hay una infraestructura tecnológica que nos dice que Bitcoin tiene las facultades y las propiedades para llegar a eso ahora el que compra Bitcoin queriendo salvaguardar sus ahorros a largo plazo para salvarse de una crisis se está cometiendo un error ¿es consciente de que está cometiendo ese error? ¿se ha dejado llevar por una determinada ola difundida precisamente por unos fondos de inversión que ahora mismo están aprovechando para comprar después de la última caída y que seguramente después de la próxima caída volverán a comprar? es una alternativa es algo que se está desarrollando pero yo todavía tengo serias dudas de que pueda funcionar porque hay muchos intereses por cargárselo porque hay una velocidad increchendo además ¿has dicho hay muchos intereses por cargarse al Bitcoin? ¿quién está interesado en cargarse al Bitcoin? pues los gobiernos y el sector financiero es decir de ese de ese planeta ¿no? de esas élites que gobiernan el planeta lo importante son los gobiernos y las y las entidades financieras que por lo que estamos viendo quizás quieren que Bitcoin sea una reserva de valor pero solo para ellos solo para esas élites y que no sea para el resto de las personas ahora mismo hay una velocidad tremenda como decía antes por lanzar esas divisas digitales de banca central las divisas digitales de banca central son competencia directa de Bitcoin entonces tú necesitas explicarle a la población que Bitcoin no es seguro que Bitcoin es volátil que Bitcoin tiene problemas porque ojo puedes estar cometiendo un delito de lavado de dinero porque además lo utilizan los terroristas porque se utiliza para la corrupción porque como es anónimo y si tú quieres ser anónimo es porque algo tendrás que esconder y es el bombardeo continuo si a eso le sumamos que determinados movimientos que hay en el mercado sobre Bitcoin de grandes ballenas ¿no? comprando y vendiendo no sé si de una forma concertada pero en algunos casos sospechosa pues yo creo que tenemos ahí el caldo para poder decir que hay un movimiento notable ¿no? la ofensiva regulatoria va a ser feroz va a ser feroz fíjate cuando China y ahora metemos también a China en esto ¿no? cuando China determina prohíbe la minería ¿qué pasa? se van a Kazajstán los mineros ¿te acuerdas? se van a Kazajstán allí y luego hay una revolución en Kazajstán allí de repente no sé cosas que tiene la vida ¿no? pero lo que hacen fundamentalmente es marcharse ahora mismo las cinco empresas mineras más importantes del mundo han perdido un 60% de su valor desde noviembre casi al mismo tiempo que el Bitcoin es decir hay movimientos telúricos que responden a criterios de mercado yo creo que exclusivamente no yo creo que hay un interés y las personas que tienen interés o los colectivos o los sectores que tienen mayor interés en que Bitcoin fracase son los que viven del sistema de divisa fiat y son precisamente los que han fagocitado el asunto o sea yo cuando vi en la Super Bowl que es uno de los acontecimientos deportivos con más audiencia del mundo ¿no? ya vi un anuncio de un exchange dije ya está ya se ha terminado la película porque un exchange por definición va en contra de todo lo que es Bitcoin es un banco de Bitcoins ¿no? la historia es tener tú tus Bitcoins tener tu clave privada tener tus llaveros fríos ¿verdad? todas estas cosas que yo he hecho varios programas intentando explicárselo a la gente de forma sencilla y aún así recibo un montón de correos porque la gente no lo comprende realmente y yo me empollado a la infraestructura de Bitcoin y creo además que Blockchain no es que sea el futuro es que es el presente es que es un notario que no es humano no hay nada mejor que un notario que no sea humano porque es un notario ese sí que puede dar fe de todo lo que ocurre ¿no? el tema de Ethereum también ¿no? con el tema de los contratos me parece muy interesante el hecho de poder tener ahí unos contratos que sean inviolables también ¿no? me parece muy relevante y luego pues todo el tema de las stablecoins a ver cómo acaba ¿no? con esa tether que a ver si consigue mantener ese tipo de cambio uno a uno con el dólar que me parece que ese va a ser el próximo gran pufo ¿no? que podamos ver en los próximos tiempos es que es un tanto Lorenzo es un tanto delirante el que se venda exclusivamente el bitcoin como algo muy alejado a veces hay sectores que lo venden de forma distinta pero algunos lo venden contra el establishment y las personas que están más ubicadas son los gemelos Wingleboss que son unos cofundadores de Facebook Elon Musk hay un montón de grandes que entraron en diferentes momentos pero que tienen una pieza del mercado del bitcoin gigantesca o los que han secuestrado también el desarrollo de los diferentes forks que también había que hablar no me gusta ponerme muy técnico porque esto es complicado para muchos que no pero claro las diferentes divisiones que ha llevado bitcoin también van en determinado sentido y hay guerras civiles entre los los de Satoshi y Vision que dicen que ellos son los únicos porque aquello estaba orientado a ser un sistema de intercambio peer-to-peer y ya está no era nada más y otros que como bien dices han montado una filosofía de casi anarquista en torno a ello claro es que aquí parece que todo el mundo que tiene bitcoin son cuatro adolescentes de 16 años que se han juntado pidiendo la paga ahorrando la paga de sus padres para comprarse un rack lo han minado ahí en un piso de vallecas y se han hecho multimillonarios es la historia de emprendeduría cuando al final el 80% del mercado lo tienen las ballenas bueno para acabar la verdad porque ha sido una conversación muy interesante espero que habéis disfrutado tanto como yo la conversación con Lorenzo periodista de la voz os recomiendo que busquéis la voz de César Vidal Lorenzo Ramírez os va a aparecer en todos los podcasters todos los podcasters perdón os va a aparecer en vamos en youtube twitch en todos los medios en youtube a veces sí a veces no es como el intermitente dependiendo dependiendo de lo que os dejen ahora veo que sí que aún estáis me gustaría que cerraras con Davos ¿qué puedes decir de Davos? cerramos la persiana y nos vamos yo a Davos le llamo al que larre globalista porque además me gusta mucho porque ilustra muy bien todo lo que te comentas el arre globalista sí porque ellos se unen o se reúnen los que consideran que tienen que dar soluciones a problemas que han creado ellos esto es lo más importante de todo claro si estamos diciendo que están gobernando o que están determinando las directrices de alguna manera bueno pues entonces los problemas también los han generado ellos en su momento con lo cual ya deberían de taparse un poquito a este respecto fundamentalmente yo creo que en este Davos vamos a ver pues se va a encombrar o se va a continuar en ese proceso de lavado de cara de Zelensky vamos a ver como a Pedro Sánchez también se le da su ratito de gloria el tema de la pandemia ya queda un poco enterrado de hecho en el anterior Davos que hicimos también un programa al respecto se marcaron las pautas de lo que iba a ser la evolución del COVID cuando Antoni Fauci dijo que iba a ser a partir de ese momento se iba a tratarse como una gripe cuando informamos de esto nos llamaron locos luego se ha ido viendo como progresivamente esto era así no es porque ellos den una orden y se ejecute es porque los que van ahí son los que están tomando las decisiones es decir en el caso del COVID eran los responsables de las farmacéuticas y de los servicios de salud y sanitarios globales vamos a ver un componente importante en este Davos también del tema energético BlackRock la mayor gestora de inversión del mundo la semana pasada ya dijo que va a dejar en un segundo plano el tema de la sostenibilidad que ahora hace falta energía abundante y barata que los hidrocarburos no son tan malos vamos a ir viendo progresivamente un cambio en esta línea veremos también un interés claro también por gestionar esa gran hambruna va a tener un alto protagonismo claro es que Lorenzo no hemos entrado en ello porque sería prácticamente eso merece un programa vuestro de gran reseteo pero en Rusia y Ucrania no estamos hablando solo de productos energéticos sino no es una cuestión del conflicto son dos grandes productores de materias primas no energéticas también desde neón básico para los procesadores hasta trigo y otros cereales y como eso se transfiera por la cadena logística a los precios a los países en vía de desarrollo ya veremos si tenemos cinco o seis revoluciones dentro de dentro de seis meses ya veremos si en Sudán o en cualquier otro país se enfada a la gente y si vemos revoluciones y acaban quemando algún enviado occidental bueno de eso no tengo ninguna duda de hecho ya se está produciendo ese proceso que estás hablando ya hay analistas que apuntan a que sería finales de este año incluso a principios que viene simplemente por como es la agricultura es decir porque suele tener almacenamiento para unos 90 días y entonces si no se puede plantar no se puede cosechar pues dentro de 90 días van a empezar los problemas hay países que viven con un margen de subsistencia muy pequeño y entonces cualquier incremento de precios pues hace que haya hambrunas generalizadas esto va a motivar intervenciones humanitarias importantes que van a ser utilizadas también para expandir esos tentáculos de la agenda de la que hablábamos antes es decir va a haber países que van a sufrir golpes de estado como bien dices va a haber una dura pugna entre algunos de esos países que habían llegado a acuerdos tecnológicos con China porque muchos de ellos están en el tercer mundo China recordemos que hace mucho tiempo pues ha realizado una apuesta importante con esa también ruta de la sede africana también en la zona oriental planteando pues ellos hacen un intercambio un poco distinto al de los Estados Unidos ellos tienen infraestructuras sobre todo tecnológicas pero no solo y le han comido la tostada a Estados Unidos vamos a ver una reversión parcialmente de eso vamos a ver asociaciones occidentales que van a aprovechar para a través de la ayuda humanitaria pues también hacer política todo eso yo creo que vamos a empezar a ver en Davos algunos mensajes en esta línea yo todos los años me suelo ver casi todas las intervenciones y si uno sabe ya leer un poco entre líneas separar el grano de la paja pues ve como de alguna manera hacen como los bancos centrales es una en lugar de ser una monetary guidance pues nos dan una social guidance nos dicen un poco por donde por donde van a ir los tiros también es verdad que es que ahí están todos entonces claro si reúnes a todos pues al final efectivamente pero yo creo que es un buen resumen o un buen conjunto sobre todo para determinar no solo las personas sino también los sectores que van a tener protagonismo del tema espacial suelen hablar mucho también hay una cierta obsesión por parte de Klaus Schwab el presidente del Foro Económico Mundial hay que decir que es un personaje muy particular tiene el libro sobre la cuarta revolución industrial en las cuales pues bebe un poco de esa iglesia transhumanista de la que hablabas tú antes pero desde un punto de vista más de ingeniero social tiene un segundo libro después del COVID después de COVID-19 de Great Reset que se llama La gran narrativa donde plantea precisamente que hay que ir cambiando el discurso global hay una gran narrativa ¿para qué? para ir convenciendo a las personas de que somos muy malos y que tenemos que comportarnos de otra manera y bueno pues como siempre digo en el 90% de sus planes fracasarán porque si no tienen el conocimiento absoluto es imposible tener éxito pero mientras tanto pues algunos lo pasarán mal dejarán un reglo de cadáveres como dejan siempre y alguno pues acabará más rico que otro también veremos seguramente cómo se va bajando del caballo alguno de los que han sido protagonistas en los últimos años empezando por Bill Gates que parece que ya ha enterrado el tema pandémico y ahora está otra vez muy preocupado por la emergencia climática ¿no? como reza el título de su último libro y además con todo ese grupo de gente que es el grupo de gente que habla el único idioma y que es el único idioma internacional que hay ese idioma no es el inglés el único idioma internacional que hay es el dinero la pasta eso lo entiende todo el mundo y ellos mejor que nadie don Lorenzo Ramírez muchísimas gracias gracias por haber venido gracias por haber tenido la deferencia un placer como siempre y lo sabes un honor hablar contigo y desde luego podéis seguir a Lorenzo Ramírez en Twitter le podéis seguir en La Voz buscáis César Vidal La Voz Lorenzo Ramírez los podcasters YouTube todos los medios y en Twitter por favor añadirle porque es vamos lo habéis escuchado una auténtica bestia un saludo y que tengas un gran día gracias Jordi fuerte abrazo y que nos vemos en la próxima y que